Gracias. 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 Entonces, en ese orden es Paola, la secretista Rodrigo Nelly. Ok. Pasamos al primer punto, que es la lista de declaración del juego legal. Presidente Municipal Presente Martaela Paola Canel Espinosa Presente Arquitecto Vitruza Acosta Presente Felicidad Carina Valvino Morales Presente Álvaro Torres Presente Presidente Navarrete Valencia Presente Mayolena Álvarez Mendoza Presente Mérida Dinar Presente María Rodrigo Mendoza de Cajón Presente ¿Cuánto más hacía? Presente Martaela Martín Villancha Presente Presidente El presidente de este asunto que es electiva del acto anterior En la serie de conflictos de fuerzas del Estado de Luis Obrano en el Chacán de Cámara que ha sido durante 10 horas en el día de la semana que ha sido de año en el día de la semana también se me ha salido de esta presidencia en el Estado de Vigilán en la calle y en el Estado de Vigilán y en el Estado de Vigilán y en el Estado de Vigilán de esta ciudad pero el diputado por hecho la vez hemos despedido asistido por el diputado del ayuntamiento de acuerdo y ya todo el día que fue con la lista de declaraciones que se me ha salido en la ley de actividad del acto anterior aprobación de la integración del Consejo Municipal de Migrante en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la ley para la atención y protección de los migrantes de sus familias del Estado de Mucho Cámara y de la ley de ese fue en el punto número 3 en el punto número 4 de su formación sobre la integración del Consejo Municipal de la Seguridad Pública de conformidad como que dispone el artículo 88 de la ley de la Seguridad Pública del Estado de Mucho Cámara y de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia y de la Iglesia que es una experiencia para que queden integrados lo puedo Allen en 300 Es precisamente para antes de que siga el orden del día, porque yo quiero hacer hincapié en una situación. Sí, no sé, pero afuera que son tres asuntos, tres oficios, pues no los puedo recibir nada más firmándole sin saber qué dice. Ahorita se lo voy a ver. Sí, pero eso ya mejor lo meten a los asuntos generales, ¿sabes qué? Porque yo necesito ser el orden del día. Ah, pero tengo que ver, no, nadie firma de recibido algo que no ve. No, ya lo puedes ver. Sí, pero sin verlo. No, maestra, pero ocupo verlo. Bueno, de todos modos tengo que leer. Sí, pero si quieren asuntos generales, lo va a leer de todas maneras. No, lo tengo que leer. Porque yo tengo que seguir con el orden del día, maestra, está pegado. Por eso es un orden del día. Es que el orden del día no se sometió a si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo. Y el orden del día, y lo que yo quiero decir tiene que ser hoy. Así que si me permiten. No, pero maestra, por eso les digo, debe de haber. Si me permiten, por medio del presente escrito, la que sufríe es profesora Marta Fenia Martínez y al señor regidor a la propietaria de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Quilipan, me permito manifestar por este medio, además de estarlo haciendo verbalmente en la sesión, mi negativa ante la aprobación del descuento por las razones que describiré a continuación. En primer término, hago responsables al señor presidente y al secretario del Ayuntamiento de cualquier prueba de salud que pueda yo tener, ya que de manera irresponsable han convocado esta sesión durante la contingencia que vimos por la pandemia, por el virus, por el coronavirus. Y ha sido convocada esta sesión pese a que el gobierno federal de su mismo partido político y el gobierno del Estado ha hecho declaratoria de que los encontramos en fase 2 de esta contingencia, lo cual limita las salidas laborales que no sean de suma importancia o absoluta necesidad. Si bien es cierto que esta sesión se convocó para la aprobación de la cuenta pública, la cual tiene un término perentorio, la misma debería haber sido convocada con este único punto para estar lo menos posible reunidos y evitar el contacto, ya que las instalaciones donde celebramos las sesiones de gabinio no cumplen con los parámetros de la sana distancia. Asimismo, por mi edad, me encuentro desde el grupo vulnerable del asunto, del adulto mayor. Bueno, la reducción que se propone es totalmente legal, ya que la misma se analiza y aprueba en el presupuesto anual, el cual no se puede cambiar el contentillo de algunos de los integrantes de este camino o de la mayoría climática en la etapa antes mencionada, y por ello hago de su conocimiento los siguientes artículos de la ley orgánica municipal. Algunos voy a leer, otros nada más los voy a citar. Artículo 16. Los cargos del presidente municipal, síndico y regidores de un ayuntamiento son obligatorios, pero no gratuitos. Su remuneración se aplicará a los presupuestos de restos correspondientes y se publicará en los estados y permanentemente en la página electrónica del ayuntamiento respectivo. Es por eso que proponer la reducción en este momento es una violación al artículo antes citado, por lo tanto es ilegal, por lo cual se retire de la orden del día el punto de la reducción del salario. Artículo 33. El desempeño del cargo del presidente municipal, síndico y regidor es obligatorio y su remuneración se dedicará en el presupuesto de restos del municipio atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad, disciplina del gasto, así como la condición socioeconómica del municipio, procurando evitar disparidades entre la remuneración de los miembros del ayuntamiento y los funcionarios municipales de primer nivel. Con esta ilegal reducción que se pretende hacer, los regidores ganaríamos menos que algunos funcionarios municipales, entre ellos la tesorera y el secretario del ayuntamiento, lo cual es una disparidad ya que los integrantes de Cabildo con derecho a voto, tenemos mayor jerarquía de responsabilidad, es por eso que no se puede reducir el suelo aparte de lo mencionado, reducir el suelo, aparte de lo mencionado anteriormente ya que resulta ilegal e ilógico. Los miembros del ayuntamiento y los más superiores y superiores desde el nivel de jefe y desde el departamento de equivalentes del sector central no podrán recibir ni otro gas de manera excepcional, permanente o periódica por confusión que triana o cualquier periodo de trabajo, sea cual fue el mecanismo, forma de pago, etcétera, etcétera, bonos, compensaciones, suelos, reájitos, estímulos, gratificaciones, etcétera, que no estén expresamente dispuestos y justificados para este propósito en los presupuestos. Existe la duda razonable por la pregunta con la que se maneja este asunto de que el mismo tenga un acuerdo para presionar a firmar la cuenta pública o una revancha en contra de los regidores que hemos votado varios veces en contra de las acciones del presidente municipal, pretendiendo disminuir su operación política. Es por ello que la remuneración de los regidores solo se pueden modificar en el presupuesto de egresos para evitar que sea una medida de presión para el libre actuar de los mismos durante las acciones de cabildo y las propias funciones de los mismos. Ahora bien, compañeros, no me consta, pero puedo poner en la mesa el siguiente supuesto. Si alguno les han ofrecido compensar el sueldo que se reduzca con bonos, prestaciones, facturas, es ilegal, así como la propia naturaleza de este acuerdo. Asimismo, no hay justificación para la supuesta reducción del salario. ¿Qué se pretende hacer con este recurso? Si no esté autorizado en el presupuesto de egresos, no se puede hacer nada con él. A un lado, la poca transparencia que hay en el manejo de los recursos públicos, los cuales solo los manejan unos cuantos, violentando nuestro derecho a dirigir a los recursos financieros. Por lo anteriormente he expresado mil votos en contra de este acuerdo y aprobarse por mayoría, acudiré al Tribunal Electoral del Estado por violentarse mi derecho constitucional del ejercicio del cargo. Les dejo los números de expedientes de un par de asuntos similares, en los cuales el presidente municipal y en conjunto con algunos integrantes de otros municipios dieron lo mismo. Aquí están los números. Compañeros, por favor, reflexionen su voz y no cometan otro acto ilegal. Quiero que el escrito se anexe e incluya en el acta, tal como está. Quisiera agregar que yo me siento profundamente ofendida por esta situación. Me siento que pisotean mi dignidad y mis derechos. Yo todo el tiempo me he manejado de manera institucional, ustedes lo han visto. He tratado de conjuntar unas facciones con otras de limadas perezas y hacer equipo y llevar todos juntos a buen fin. Pero simplemente a veces no se puede porque no se dan las condiciones. Y reducir el calinto 50% nosotros, así nomás, yo lo considero. Si yo he dado mucho, he trabajado mucho y he hecho las cosas de la mejor manera que puedo, y nada más de la noche a la mañana me dicen que se me habrá reducido el salario. No es por el dinero, es por el hecho. Porque así nos reducen como que no somos nada, como que no somos importantes, como que no no tenemos nada que ver aquí. Entonces yo sí les pido que reflexionen en eso. Esa es mi postura. Tengo otra para la siguiente punta, pero lo veré después. Yo puedo hacer un comentario aquí. Les paso aquí a los compañeros. Sí, perdón. Señor secretario, solicito un receso porque yo no soy responsable de la logística. La sana distancia yo la estoy impulsando. Yo llego a esta reunión y los de la logística deben de tener las mesas en el Cicocayán y debemos de estar a unos 50 metros. Entonces el receso es para acomodar las mesas y todos estemos a unos 50 y cumplamos con esa norma. Por favor, los de la logística, porque yo no soy el responsable de eso. ¿Por qué está llamando atención eres tú? ¿Por qué está siendo responsable? Entonces, gracias. Señor cuidado. ¿Qué les ayudo? Sí, vamos. Bueno, muchas gracias. ¿De aquí vamos? Sí, vamos. ¿Te juzga en Calvitsu. bien pues seguimos en vivo más para allá bien pues bueno seguimos seguimos en vivo y ahora sí se ofende yo me siento ofendida en contra de nosotros no no por eso igual igual que ustedes a beber estamos en un país libre nada más la distancia a alguien del lugar presidente, secretario bien pues se ha tomado un receso para separar un poco más a los miembros del cabildo pero si no escucharon bien y no se reanudan que ahorita sí le ofende el convocar a una sesión para el punto que es además usted no ha dejado desahogar para ver la propuesta de para qué se utilizaría esa reducción de escuelas le recuerdo que hace unos días usted lo tiene presente que convocó a una sesión para tratar permítame déjame acabar entonces ahí no se sentía usted vulnerable y segundo también ahí señaló que porque el presidente de Saguayo ya había tomado medidas siendo que usted no observa que nuestro ejecutivo ya había adelantado algunas medidas a nuestro municipio esto si le dije el oficio que puse ahí le decía yo al presidente que era de alabarse y de reconocerle que ya había tomado algunas medidas y que probablemente otras ya las hubieran tomado sin conocerlas nosotros por eso era la reunión para poder estar en conjunto en consonancia y saber que se estaba haciendo y proponer además otras medidas además yo no convoqué Karina yo no puedo convocar la reunión le pedí al presidente que convocara pidió solicito mediante oficio pero que queda claro de todas maneras ahí no se habló todavía del qué del cómo y además fue hace ocho días y no me contaron ni nada por el estilo pero precisamente era la idea de trabajar juntos y si quieres te lo leo creo que aquí lo traigo en el tema ahora creo que ya empezamos a levantarnos la respuesta que corresponde en esta sesión la propuesta está en pie ahora sí empezamos al siguiente punto le damos la palabra para la aprobación de la solicitud de la resolución de todos los a los integrantes quedó lo de la anterior no, ya se lo di sí, pero lo tienes que para la aprobación y la firma pero lo que les digo ya firmaron algunos compañeros falta nada más esto Claudia, Nelly, Baola, Rodrigo por lo menos está tinta y tú ¿nos pasan las agregadas? ¿se pasan? no, no, por favor para para la aprobación no, no, por favor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada más para mencionar que no se han hecho ninguno de los acuerdos de aquí que quedaron plasmados en el acta. Recuerden que nos dieron que nada no fue acuerdos. No, pero él y el presidente sí quedó comprometidos de que a lo menos ya sucedía, pero que era una gran idea que se había ocurrido. Porque esto lo vemos y ya no era nada porque tiene que ver con eso. Gracias. 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 la solicitud de la aprobación de la reducción de suelos a los integrantes de este evento a un 50% de suelos. Bueno, aquí también, usted, como bien, yo sí creo que me quede claro, si va a ser la pregunta, dice esta quincena que ya está cerca, la otra, que nos hable un poquito, presidente, qué es lo que se va a hacer con el pueblo, con nuestra reducción de beneficios va a tener un entito. Sí, con todo gusto, estamos pasando desde que iniciamos el gobierno, el primero de septiembre de 2018, por una crisis económica muy fuerte. Antes había etiquetados federales para hacer obras y había apoyos del mismo gobierno estatal para varias cosas. Hoy el gobierno estatal también está en aprietos. Ya no es el mismo ingreso que les llega, la misma inversión, y tampoco a los municipales. Lamentablemente, los municipios no, en cuanto a finanzas, no somos independientes. No está aplicado el municipalismo. El municipalismo habla de que si verdaderamente se administrara con el artículo 115 constitucional, pues nos llegarían los recursos directamente a la cuenta bancaria. Y no es así. Por ejemplo, hay recursos, el Faiscum, que es para hacer obra. Llega al gobierno del estado, el caso Jiquilpan, nos tendrían que tocar por obra. Es un ejemplo. 14 millones de pesos, sin embargo, por las crisis que está pasando el gobierno del estado, nos llega a 10 millones 249 mil pesos. Y la sociedad reclama servicios a un presidente municipal. Lo eligen para que responda con servicios. Y si nos reducimos el salario al 50%, tenemos un ahorro de casi un millón de pesos, 996 mil pesos, que bien los podemos utilizar para rentar un camión para el aseo público, para rentar una pipa para parques y jardines, para rentar una petroexcavadora. Nos alcanza. Y por qué no, para ayudar con una parte de este dinero, que es lo que propongo, ayudar con una parte de este dinero en especie. En especie al hospital Lázaro Cárdenas. Ahí hay muchos adultos mayores, hay ancianos, y está olvidado el presupuesto para este hospital que se encuentra aquí en Jiquilpan. Pero además, es un precedente histórico y que queda asentado para que otro gobierno que llegue no venga con los sueldos altos, se vayan a poner el sueldo que ellos quieran. va a haber ya un tope de sueldos, que esto es lo que nos reclama la sociedad. Y yo veo que la gente está de acuerdo, y yo lo propongo porque también es un compromiso que tuvimos en campaña de reducirmos los sueldos a la mitad. Y ustedes lo analizan. Yo, mi propuesta está basada para que sirva, se utilice en servicios públicos para la gente, y que quede plasmado en el acta de cabildo, que ningún otro presidente o cabildo se puede subir el sueldo. Y que esto sirva como una constancia para ser coherentes. No podemos tener sueldos excesivos, y los sueldos de los trabajadores son muy bajos. Sueldos de los clientes que trabajan como peones, son muy bajos. Por eso, incoherencia. Lo estoy solicitando. La responsabilidad es el cabildo. No sé cómo vayan a votar y qué vayan a expresar. Cada quien puede decidir por él mismo. No nos hemos puesto de acuerdo con nadie. Yo no he hablado con nadie. Aquí hay democracia. Y se deja votar libremente. Eso es todo, secretario. Gracias. Pues, yo quiero opinar que sí está preocupante la situación. Creo que sí estamos en momentos difíciles y, pues, en verdad nos preocupa, pero si va a ser para un beneficio para el pueblo, pues, tenemos que poner nuestro granito de arena. Yo opino lo mismo. Y digo que si no hay presupuesto federal ni estatal, y si nuestro 50% que nos rebajan, que sí, a veces tenemos compromiso nosotros, sí reitero, si es de ayuda, adelante. Y si, ¿cuándo se confirme que es para lo que se va a usar y se compruebe? Yo tengo una pregunta. ¿De quién es la propuesta? O sea, ¿de quién pidió el punto? El presidente lo pidió. ¿Y cuál es el proyecto en particular? O sea, no estoy escuchando un proyecto, solo tengo una propuesta de reducción de estatal. Es una pregunta. ¿Cuándo es el proyecto en particular? Ya hay un sentido de la palabra y lo mencioné, pero con todo gusto lo reitero, que es para rentar un camión para la basura, rentar un camión para, porque no nos da para comprar tanto vehículo, y otro camión para, una pipa para parques y jardines, sería una retroexcavadora y apoyar con alguna parte al hospital Lázaro Cárdenas. Ese es el proyecto, pero ustedes deciden, yo estoy abierto a sus propuestas. Perfecto. Primero decir que en teoría se escucha la propuesta bien, es una propuesta muy loable, con mucha sensibilidad social, nada más que aquí hay varios puntos que quisiera agregar. Número uno, ah, que con esto no se piense que estoy en contra de la propuesta. No, déjame hacerle una pregunta, presidente, desde el punto que acaba de tocar. Espera. ¿Qué se hizo, señor presidente, con los cuatro camiones que le aprobamos en las primeras fuentes de cabildo? ¿Qué se iban a comprar? ¿Cómo? Si no tenemos el recurso. Y no mal recuerdo, no sé si lo recuerdan a los dos compañeros, en las primeras fuentes de cabildo, se aprobaron cuatro camiones que se iban a comprar para la basura. ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Dónde están los camiones? ¿Por qué está sacando ese dinero? No hay el dinero para comprarlos, se están haciendo las obras que se están ejecutando. ¿En el presupuesto de gracias debe de estar? Me imagino. Claro que ahí está, todas las cuentas están claras. Perfecto. Nos hace falta dinero, no tenemos dinero. Voy a continuar entonces, ¿sí? Como comentaba, entonces, no es que me opongo, nada más quiero exponer varios puntos. Número uno, como mencionó la maestra, así como lo plantean, está fuera de la ley. Número dos, como todo, no tiene pies ni cabeza, no hay un proyecto, como tal. No hay un proyecto de a dónde se van los fondos, cómo los vamos a estar dando, con qué periodicidad, etcétera. ¿Sí? Número tres, ustedes ya tienen aprobado un presupuesto en el cual, en ese presupuesto bajan los sueldos, tal cual están especificados en su presupuesto. ¿Sí? Y no se puede cambiar nada más, porque a alguien se le ocurre, como ya también la maestra había dicho. ¿Sí? Pero bueno, muy bien. si lo que queremos es ahorrar y hacer este tipo de cosas, podríamos primero comenzar con no pagar los servicios personales del presidente municipal. Por ejemplo, el chofer, sus dos choferes personales, están en nómina. Carlos Ruiz y Martín Reyes Farías, con un sueldo de nueve mil pesos, cada uno, que es lo que ganaría cada uno de ustedes si renuncian a su cincuenta por ciento. Aquí está. Quien lo guste ver, aquí está la nómina. ¿Sí? Ruiz Magallón Carlos. ¿Quién gusta verlo? Ahorita se lo pago. ¿Sí? Y Reyes Farías Martín. Número uno. Podríamos también dejar de pagarle al caballerango del presidente, que es Eduardo Francisco Barocio Díaz, que cobra un sueldo de seis mil quinientos, como si estuviera trabajando en la presidencia. ¿No? Ahí ya llevamos algo de ahorro. Aquí está todo, ¿eh? Lo que quien no quiera ver. Luego, estamos pagando entre telefonía celular, que no sé a quién le paguen el celular, porque a mí no me lo pagan. A mí tampoco. Y fija quinientos mil pesos al año, señores. Está también en su presupuesto, del año dos mil diecinueve. Es decir, ya se gastó, ¿vale? Luego, entonces, quiero preguntarles también, por ejemplo, ¿por qué se nómina el señor Efraín Navarro Navarro, quien es cuñado del aquí presente regidor Víctor Hugo? Si él ni siquiera vive en Jiquilpan en este momento. Está en el actual y retrabaja aquí. Recibe un sueldo por más de seis mil pesos. No, 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 ¿cómo lo sabes? Porque yo no... Está el sueldo especificado en el presupuesto de... ¿Vale? Bueno, luego entonces, si queremos tener algo de responsabilidad social, podríamos, en el DIF, hacer un poco de justicia, porque tenemos a las chicas trabajando como auxiliares cuando ostentan uno, dos o tres nombramientos, de lo cual también hay pruebas. ¿Vale? Y les pagamos dos mil quinientos pesos a la quincena, pero en cambio tenemos dos responsables. Una que se llama Yasmín Domínguez, que todos lo conocen, que es quien maneja el DIF, y gana doce mil trescientos sesenta pesos. Y otra persona que tenemos como administradora, que nadie conoce, porque fui a hacer, a preguntarles a ver si la conocían, con el nombre de Lourdes Contreras, que recibe el sueldo de diecisiete mil trescientos cuarenta y siete pesos. Entonces, estoy mencionando solamente algunos puntos que podrían ayudar para que pudiéramos hacer reducciones importantes. Después tenemos en la preparación, en la difusión de los mensajes, de las actividades gubernamentales, en el monitoreo de cómo nos ve la gente, de todo esto, pagamos novecientos mil pesos anuales, aparte de lo que se le paga a la gente que trabaja en comunicación social. Y estas cifras no las estoy inventando yo, aquí están, las nada, si me gusta revisarlas como dije, o las pueden buscar en el periódico oficial de la federación. Luego, tenemos por ejemplo, y aquí, pues a lo mejor estamos bien, pero tenemos, por ejemplo, la conservación de vehículos, gastamos dos millones, doscientos ocho mil pesos. Y hay una camioneta de oficialía, que tiene más de seis meses, tirada en el vivero, y que tanto el oficial mayor como yo, hemos pedido, que se pueda arreglar para que dé servicio. Estamos gastando dos millones, doscientos en conservar vehículos, pero no podemos arreglar esta camioneta, que no cuesta más de veinte, treinta mil pesos, para que le pueda dar servicio, también al pueblo, de manera social. ¿No? Y aquí, el punto principal por el cual, quizá yo tengo todas estas dudas, es que hay mucha desconfianza de mi parte. ¿Por qué hay desconfianza de mi parte? Porque jamás, 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 se me ha querido pasar, con tiempo y forma, una cuenta trimestral, una cuenta anual, no se me permiten revisar los números, se me ha negado todo el derecho a mis atribuciones, por lo cual, ya están demandados, ya hay una demanda en el tribunal. ¿Sale? Entonces, si yo no puedo ver, lo que me toca, por ley, ahora imagínense, un sueldo, al que yo estoy renunciando, para que estas mismas personas, que no me dejan ver absolutamente nada, que no es mío, ¿Vale? Que es del pueblo, ahora entonces, le voy a dar, aparte que nos estamos sirviendo con la cucharota, bien grandota, los que manejamos el dinero, que no soy yo, yo lo veo pasar, un solo peso, este, entonces, ahora les voy a dar, mi dinero, pero vamos a decir, ok, ella nada más está hablando, de situaciones fuera de su, yo por ejemplo, aquí hay una partida que dice, que sindicatura recibe alrededor de un millón cien, quisiera que se me mostraran, las facturas, si, y los gastos que tengo, para gastar un millón cien, si no con mucho gusto, de esa partida, pues yo podría participar, con mucho gusto, ¿Vale? Porque, esto que viene, no es solo para la gente, o sea, la recesión, y el problema económico, nos viene a todos, ¿Vale? y la última, o alguna de las, de las cosas, por las cuales, también no confío, para nada, en este, y no entiendo algunas cosas, de lo que sucede aquí, es, por ejemplo, una de nuestras patrullas, que tan loable, y que tan buena, ejecución tienen, y que tienen que andar, exponiéndose, y etcétera, no puede emplacarse, ¿Saben por qué no se puede emplacar? No. Porque no está en nombre, del ayuntamiento, está en nombre, del cuñado, de la tesorera, aquí está la factura, entonces, si todas esas preguntas, se me explican, revisamos el presupuesto, vemos que podemos hacer, como lo podemos reducir, yo creo que, sería mucho más importante, el ahorro, y eso es solo por mencionar algunos, el ahorro que estaríamos teniendo, anual, y que realmente se podría destinar, a esto que ustedes están queriendo, ahora bien, como la maestra bien menciona, pues esto se puede, este, prestar, a muchas, a muchas cosas, ¿no? Como se ha venido prestando, la mayoría de, y digo la mayoría, porque es quien tiene la mayoría, de los regidores, no les, no les habíamos conocido la voz, nunca, no habían hablado, de hecho, en su, en sus, este, informes de trabajo, ponen como, destacan, que lo, lo principal que ellos han hecho, es levantar la mano, para que se puedan gestionar, y bajar recursos, muy importantes, cuando ya sabemos, que no se ha bajado, ningún recurso, entonces, ahí también estamos, entrando, en una de las, incoherencias, este, de todo este gobierno, ¿no? Por último, debo decir, que yo, este, estoy hablando, aquí les estoy mostrando las pruebas, no vengo nada más a hablar, porque se me ocurrió, o porque alguien me cayó mal, o porque no me gustó lo que dijo, ¿sí? Y a levantar, ofensas y mentiras, diciendo que no se trabaja, ahí están mis informes, ahí está todo lo que he hecho, ¿sale? Y que estoy en contra de un proyecto, del cual jamás he dicho eso, ¿sale? Y si no trabajara, ya tendríamos aquí, en Iquilpan, una alberta construida, por 20 millones de pesos, entonces, no, estaríamos endeudados, por 20 millones, y claro, el alberto hubiese costado 45 millones de pesos, entonces, yo los invito a que, si después de ver, todas estas pruebas, que les he presentado, se puede botar algo así, y tomarlo a la ligera, pues creo que estamos haciendo nuestro trabajo, bastante mal, porque le estamos, cada vez que levantamos la manita, sin saber lo que estamos haciendo, le estamos costando al pueblo, un montón de dinero, muchísimo más, del que se ahorraría, con esa reducción tan importante, que se quiere hacer, ¿sí? Gracias. Bien, debo de contestar, porque me aludieron, si tengo dos choferes, fíjense, soy el presidente, que menos gastos tiene, personales, yo renuncié, a 85 mil pesos, que tenía, de gastos personales, el presidente anterior, del PRI, tenía, Clemente, tenía 85 mil pesos, para sus gastos, renuncié a esos gastos, me permiten, yo soy bien respetuoso, cuando ustedes hablan, y renuncié a eso, la mayoría de choferes, hay un chofer, cercano a este municipio, que trae toda una logística, de policías, y de, y de seguridad personal, por la, por el, el peligro, que tiene, el desplazarse, como presidente municipal, los choferes, ganan, el que menos gana, para un puesto, de un ejecutivo, como el presidente, ganan, 4 mil 500, a 5 mil pesos, porque están las 24 horas, porque si yo necesito, un chofer a las 2 de la mañana, porque tengo que ir a México, están a las 2 de la mañana, y, trabajan, sábado y domingo, porque yo trabajo, sábado y domingo, en, eventos que hay, y lo que ganan, estos dos choferes, son mínimos, lo pueden checar, con cualquier otra presidencia, yo no traigo guaruras, no traigo a la, a los policías, atrás de mí, y, ganan 9 mil pesos, cierto, 9 mil pesos, pero a mensuales, a clave, mensuales, y estamos hablando, de un sueldo en bruto, ya neto, eh, cuánto gana neto, un chofer, semanal, 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 señorita, por favor, a la semana, los 500, bueno, 2 mil 500, pueden ustedes checar, el tabulador de choferes, de un ejecutivo, eh, yo, no podría bajarles, el sueldo a los choferes, porque bueno, me quedaría sin choferes, tendría que tener, un chofer, de 7 a, de 7 a 2 de la tarde, otro de, tendría que tener más choferes, ahora, yo, puedo manejarse, manejar, pero, mi seguridad, de ir contestando teléfonos, y todo esto, me obliga, a tener un chofer, se citó aquí, que un caballerango, el caballerango, pues, él, es su especialidad, si ustedes quieren pasarle lista, todos los días, en su trabajo, que hace, por las tardes, porque él está por las tardes, en el, en el lugar donde está, que es en el DIP, pues, pásenle lista, yo no tengo ningún problema, el hecho de que sea caballerango, y trabaje conmigo, el tiempo que no trabaje, en la presidencia, eso, no tiene por qué, eh, ponerse a discusión, yo creo que las personas, se ganan el dinero, como pueden, eh, no, yo no le estoy pagando, de caballerango, con dinero del erario, él, él, él trabaja, pero, eh, ustedes pueden checarlo, checarlo, que está trabajando ahí, y, esto es la respuesta, que yo no estoy haciendo mal uso, de los recursos, si ustedes tienen pruebas, de que hay, un mal uso, de un recurso, pues, acórdenlas, están en su derecho, y denlas a conocer, es que no estoy hablando, de mal uso del recurso, yo, voy a terminar, ya, con todo gusto, eh, son dos órganos, los que se encargan, a vigilar, el, la buena utilización, de los recursos, que es Contraloría, y la Auditoría Superior, de Michoacán, si nosotros, tenemos observaciones, ahí saldrán, eh, pero hablar, y hablar, y decir, que no somos transparentes, y que tenemos malos manejos, eh, pues es sencillo, pero comprobarlo, no lo veo, nada mal lo habla, es toda mi participación, gracias, te voy a contestar, dos cosas, de lo que estás diciendo, tú estás hablando, de que después, auditoría va a venir, y va a revisar, sí, pero no estamos hablando de eso, yo no, yo no dije en ningún momento, que con la telefonía, o con esto, estás haciendo mal uso, estoy diciendo, que puedes reducir gastos ahí, y hacer un ahorro, bastante importante, con lo que mencionas, con respecto a la policía, sí, sí la traes tú, en Zaguayo nos encontramos, en una boda, tu familia y la mía, y estabas con toda la policía, duraron las tres o cuatro horas, que estuvimos ahí, entraron contigo, se quedaron, este, ahí en la puerta, y ahí estaban, sí, entonces estamos dejando al pueblo, descubierto en esa parte, de la policía, estoy nada más respondiendo, nos vimos, nos vimos, recuerda, que nos vimos, entonces, sí, sí, es cierto, entonces, eh, aquí el hecho, es el mismo que estamos hablando, no hay un proyecto serio, no hay, cómo, quién va a manejar esos recursos, su tesorera, lo siento, pero realmente, pues ha dejado muchísimo que desear, porque como vuelvo a repetir, no me deja cumplir con mis funciones, y con mis atribuciones, porque no me entrega absolutamente, ningún documento, ¿sí? Entonces, ahora entonces, no simplemente va a manejar, los recursos, que ya hay, que está manejando actualmente, sino entonces ahora le vamos a dar, también, nuestro, nuestro sueldo, para que también haga lo que quiera con él, creo que ese no es el, el enfoque que se le tiene que dar, yo creo que se tiene que trabajar, en una mesa real de trabajo, con nosotros, que somos quienes, quienes estaríamos dando el recurso, y también, que no solo seamos nosotros, que sea la gente que tiene arriba, obviamente, no voy a meter a gente que, que percibe, pero por ejemplo, el secretario, pues si percibe un sueldo bastante alto, la tesorera, eh, percibe un sueldo bastante alto, entonces podría entrar en esta, en estas ayudas, ¿no? Porque si se trata de eso, pues, que sea parejo para los, los de primer nivel. Entonces, yo creo que así se tiene que revisar bastantes aspectos, que no, que en el proyecto que estás dando, hay un vacío enorme, en ese sentido, ¿sí? Contesto. Bien, estamos proponiendo, a Cabildo, el sueldo de los, funcionarios, claro, que ya está revisión, pero el sueldo de los funcionarios, no tiene por qué someterse a Cabildo, el sueldo de los funcionarios, tiene que ser coherente, con las decisiones que se tomen en Cabildo, primero, a ver, voy a ser, voy a ser más explícito, más explícito, la decisión que tomen aquí, yo no sé cuál vaya a ser, pero yo ya he tomado la decisión, de los funcionarios, para eso yo no necesito votación, para reducir el sueldo, de los funcionarios, claro, que lo voy a hacer, eso ya está en el proyecto, pero el orden del día, solamente habla, en este momento del Cabildo, gracias. Yo, este, señor presidente, lo felicito, por esa iniciativa que tiene, la verdad, hasta ahorita, se está mostrando, como un verdadero presidente, del partido de Morena, por la autoridad que está tomando, nada más que sí, me gustaría, como comenta la, nuestra síndico municipal, que sea, que sea parejo, nosotros nos bajamos nuestros sueldos, y que se utilice, y que se utilice bien, pero, también me gustaría, que se conformara un comité, de todo ese dinero, de todo ese recurso, porque yo tampoco, confío en la tesorera, ahí le va el porqué, a mí desde el inicio, de, de la administración, se me descuentan, 200 pesos, a la semana, 200 pesos, que no sé a dónde se destinan, yo le pregunté a la tesorera, me dijo que eran para el partido, yo ya hablé de las finanzas del partido, el dinero nunca ha llegado, no existe una claridad, nos ocupamos que nos entreguen las pruebas, yo ahí no soy responsable, son acuerdos del partido, tengo que ver, eso es otra cosa, no se han ido, no se han ido, pero a ver, aquí no estamos hablando cosas del partido, nosotros gobernamos para aquí, no estoy hablando, ya si alguna persona va y apoya al partido, y decide apoyarlo, bueno, esos acuerdos, existen en muchos lugares, la persona que no quiera apoyar, pues eso ya es decisión de ellos, pero, yo lo único que les estoy proponiendo, para no distraernos en otras cosas, es el orden del día, el orden del día, está desahogando, desahogando, estamos en el mismo punto, bien, para dónde se está yendo, se dará justo ese dinero, primero que nada, tengo que pedir autorización, para hablar por cabildo, porque yo no estoy autorizada, para hablar por cabildo, y eso está, si no quieres que se decida la regla, o los lineamientos, tengo que pedir autorización, para cabildo, y también les pido, por favor, que si no saben, y no están, bueno, si ahí la cuestión es eso, tiene que nada más autorizarle, porque no puede hablar, entonces nada más es, va a tener la palabra ahorita, a mí, para contestarte, creo que todos tenían un acuerdo, de que se les hiciera ese descuento, yo recibo instrucciones, a mí me dieron instrucción, de hacer el descuento, y el descuento está, lo que se haga con ese dinero, no es cosa mía, porque yo no estoy, en nada que ver con el partido, tú no debes de designar, tú eres la que haces, el presupuesto de reyes, o no, debes de saber, a usted designar ese dinero, tú debes de tener, el manejo de todo el dinero, eso no tiene que ver con el presupuesto, claro, es un reino, es una aportación, porque si no estás de acuerdo, pues le te revisto su dinero, y estas son políticas del partido, que no tienen que ver con el partido, claro, pero lo que te está diciendo, es que nunca llegó al partido, no tiene claridad, la función, y lo mismo va a pasar, esto hoy, con el dinero, son 200 pesos, ya que están los medios, y se está grabando, quiero que quede claridad, yo no pertenezco a ningún partido, porque soy un presidente municipal, estoy gobernando, para el pueblo de Jequilpan, no soy ni de Morena, ni de PT, ni de ningún partido, yo soy el presidente municipal, y los temas del partido, que los arreglen las gentes del partido, aquí estamos hablando, tema institucional, gracias. Perfecto, entonces, bueno, yo considero, lo tomo a votación también, o como sea, que si bien, se va a tomar ese recurso, de acuerdo de todos nosotros, que se conforme un comité, para ese recurso, yo estoy a favor. Pero, compañía, se puede, no, 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 como te fijas, si quieres, no, 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 bueno, ya que estamos hablando, pues, de ayudas, de apoyos, también, que bueno, presidente, la verdad, que hayas tomado esa iniciativa, este, le quería comentar, que anteriormente, el doctor Clemente Covarrubias, utilizaba, para su traslado, un automóvil, más caquilla, color tinto, porque ese automóvil, que está resguardo, lo tiene ahí tirado, fuera de su casa, o está para el servicio de sus choferes, o sus caballerangos, no le sería más fácil, que este automóvil lo utilice usted, en vez de trasladarse, en dos suburban, que le cuestan al municipio, una blanca y una negra, por la cantidad, de 80 mil pesos mensuales, pues, hay que ahorrar, no, pues, si este automóvil ahí, tirado, que era del anterior presidente, pues, yo pienso que lo más, bien, sería que se utilizara, que está casi semi nuevo, y dejáramos de pagar, 80 mil pesos mensuales, en dos suburban, otra cosa, revisé también, este, ahí en el periódico oficial, que usted tiene un gasto anual, de 3 millones 808 mil pesos, en el año 2019, en vehículos y equipo de transporte, y en el año 2020, sigue esa misma partida, por 1 millón 708 mil, seguimos en lo del recorte del presupuesto, alguien conoce a la señora Patricia Flores, la conoce, ¿labora quién en el ayuntamiento, alguien la ha visto alguna vez? es mi asesora, ah, ok, bueno, los presidentes tienen que tener un asesor, sí, déjenme les explico, quién es Patricia Flores, es hermana del diputado federal, Feliciano Flores, quien también a la vez es hermana, del delegado regional, del gobierno federal, Armando Flores, quien además, esta ciudadana, quien dice trabajar en el ayuntamiento, de Jiquilpan, es quien encabeza las acciones, de la casa de alcaldes de Morena, en el estado de Michoacán, a esta persona Patricia Flores, se le paga una nómina de 8,977 pesos al mes, porque trabaja aquí en la asociación, ya no se le paga, ella estaba de asesora, aún es fenómeno, no, ya no se le paga, yo nunca le he visto que la bore, no, ya no se le paga, pero cuando la borde, pero cuando la borde, ella es de Morena, y usted no es de ningún partido, es una asesora, pero ya no se le paga, ya no se le, porque ya no alcanza el dinero, se le estaba pagando, pero los recortes, por eso es el, el repensamiento del nuevo proyecto, y lo otro, pues es fácil hablar, decide que se lo gaste esto, se gasta lo otro, yo sugiero que, lo demás es que tengas pruebas, para que tú hables de, los vehículos, yo suburbano las he tenido, desde que hace muchos años, desde que salió, y fuera de ligerato, Roberto Mejías de Ferro, a ver, a mí en campaña, hasta me decían que me bajaran, de la suburbana, no he tenido suburbana, aquí hay un altar, de Cabildo, señores, que se aprobó, se solicitó la autorización, para la adquisición, de tres vehículos, en arrendamiento, o en su caso, en su compra total, pues eso es hablar, no necesitan pruebas, no, bueno, se aprobó, se han aprobado, muchas cosas en Cabildo, pero no se llevan a cabo, el hecho de que se apruebe en Cabildo, es lo que digo, que no se siguen los acuerdos, por eso, está aprobado, pero, ¿dónde están los vehículos? Es decir, pueden aprobar, señorita, por ejemplo, una obra, están los millones, pero ahora, no se han aprobado, ese dinero, y yo no quiero que venga, y insisto, a ver, que quede claridad, suburbans, a mí me han conocido en suburbans, pero, si quieren, a mí me han conocido en suburbans, no, no, ustedes comprueben, yo no lo estoy hablando, pero con una obra, enseñarla, así, dale, bueno, tú puedes contestar, bájale a la cámara, las suburbans que utilizan, son tuyas, presidente, yo te estoy diciendo, ¿se están arrendando o son tuyas? Bueno, pues, ustedes comprueben lo contrario. No, 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 es que aquí tenemos que tener claridad, porque imagínate entonces, ahora aparte de todo, te doy mi sueldo, y voy a tener que comprobar que se los está tratando, la pregunta es, las suburbans son tuyas o están arrendadas, porque ahí además se están cometiendo un delito más, porque quien tendría que hacer los contratos de arrendamiento soy yo, y a mí jamás me hablaron de ningún contrato, yo creo que esa palabra de delito, pues, no la puedes llevar a otras instancias, porque hablar y aventar la nota amarillista, es muy sencillo, permítanme, 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 vamos a, para bajarnos todos el nivel de vida, para bajarnos todos el sueldo, para bajarnos todos, porque esas desunidades, pues, no son de primera, no son básicas, vamos a guardar la calma, vamos a guardar la calma, nunca había habido tanta discusión, como para, una propuesta, si ustedes no se quieren bajar, no, no, pero no, no, no lo queremos bajar, se va a vendar, derroche lo que usted nos cuesta, al municipio con sus gastos efectivos, yo les puedo comprobar mis cuentas, bajar en mi propiedad, claro, yo también, todo eso, mis cuentas bancarias, ahí están, están en mis declaraciones de hacienda, y saben cuánto, cuántas propiedades tenía, cuánto dinero tenía en el banco, cuando yo llegué de presidente, y pueden ver mis cuentas bancarias, no, no, a ver, por seguridad, yo no voy a hacer, no voy a hacer pública mis cuentas bancarias, pero mi nivel de vida, yo me la gané durante toda mi vida, pero aquí estamos hablando de la presidencia, claro, por eso estoy preguntando, si las camionetas, si las camionetas, si las camionetas públicas, de donde empezó, del presidente, hacia acá, pidiéndoles, pidiéndoles, que, pidiéndoles, 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 yo sé que apentaron una nota amarillista, y las orientan, ustedes pueden decir ahorita, pueden decir, yo nada más quiero que revisen mis gastos, ¿dónde encuentran? ¿dónde encuentran? porque también ahí lo pidieron, por cierto, trabajaba aquí en la presidencia, la persona que pidió, la transparencia, ¿de cuánto me había gastado en ir a Tijuana? yo lo pagué, ¿por qué? ¿por qué? porque no había dinero, yo lo pagué, y hay muchas cosas que yo pago, y quien quiera pedir, ¿cuándo pedir yo por transparencia? ¿puedo pedir? ¿podemos pedir quien quiera? eso no está, yo no sé qué estoy diciendo, porque como no lo dan nada aquí, no tenemos que pedir por transparencia, yo soy responsable de la presidencia, y de servir al pueblo, lo otro, yo delego, trabajos, y el de obras tiene que responder, por las obras, el de parques por los parques, el de aseo público por el aseo público, los que estamos aquí adentro, sabemos que no se mueve una hoja, de tu gente, porque tú no lo dices, una hoja de papel, no, yo estoy aquí, pero muchas cosas en la presidencia se hacen, porque cada quien sabe lo que debe de hacer, pero no nos acabamos de sustituir, bueno, no lo sé, sigo yo, cuando digo de la reducción tan importante, este, bueno, es un punto que a lo mejor está fuera de serie, pero, ¿por qué tiene caballerizas, usted en el centro de Jiquilpan, ingeniero, si el artículo claramente nos dice, que ninguno de, este, que lo que son potreros, establos, corrales y granjas, tiene que estar en zona urbana, va a decir, este, por qué salió esta pregunta, menciono que estas caballerizas, fueron construidas con personal, que elabora aquí en el ayuntamiento, pruebas, y se utilizaron para su construcción, las láminas del palenque, que se suponía, que dichas láminas, se darían a personas con bajos recursos, pues hay que ayudar, en vez de, pruebas, tú tienes las pruebas, adelante, porque acusar es sencillo, es decir, todo lo que yo haga, seguramente es de la presidencia, también los sabites, son de la presidencia, a la vez desde la presidencia, pues todo lo que yo haga, yo siempre he construido, pues nada más, que también me acompañó, con todo gusto, son denuncias, que están haciendo, porque ustedes saben, que se están poniendo en vivo, pero ya a la hora, de ejercer pruebas, no lo van a hacer, porque no las tienen, aquí están, no las tienen, no las tienen, pero a ver, aquí están, esa es una denuncia, yo quiero que usted, con el respeto que, le debo de tener, amablemente, porque usted, no tiene una licencia, municipal, de su alberca, bueno, número uno, porque no me dejó aquí, la señora presidenta, de manera, parece que su alberca, tiene muchísimos años, y nunca ha tenido licencia, eso es exacto, eso es exacto, de prepotencia, y de muchas cosas, que se ponían de acuerdo, con los otros gobiernos, y no tiene usted, una licencia, y que su alberca, usted la llena, con agua doméstica, tengo una noria, y la de usted, señor presidente, que acaba de construir, no, 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 la voy a llenar, con pipas de agua, con pipas de agua, pueden checar, yo no tengo, pueden checar mi toma, vaya, ni abra, ni mi toma, es de media, mira, yo no voy a hacer eso, es una adverca, que le pidió mi hijo, y yo, con todo gusto, se lo estoy haciendo, no es, ni para mí, es para mi hijo, y, esa agua, yo la voy a comprar, con pipas, no es, del agua doméstica, y yo no, voy a dar un servicio, público, entonces, es como antes, la funeraria, tenía un estacionamiento, propio, yo la quité antes de iniciar, la administración, no, dos semanas, tenía, sí pues, tiempo pasado, usted, ubíquese en la realidad, en lo presente, y cuando iniciamos, por poner el ejemplo, hacer denuncias aquí, en vivo, y decir que yo, soy, esto, que soy lo otro, es sencillo, yo quisiera que ustedes, ya me trajeran, me trajeran una denuncia, ante la función pública, ya tiene una, esto es, ya tiene una, bueno, que bueno, que ya la tienes, falta, denuncias las reciben, trata comprobarlas, falta portar pruebas, y falta que se llegue la sentencia, de, de esa denuncia, porque, yo te puedo denunciar a ti, es un ejemplo, de algo, por ejemplo, es una verdad, que tú tienes 51 hectáreas, allá en el lotero, y que, y que incendiaron la fauna, y la flora, que acabaron, acabaron, con todos los animalitos, acabaron con todos los árboles, de 51 hectáreas, y esto, esto si va a llegar, por favor, regidora, esto si va a llegar al medio ambiente, nosotros vamos a hacer la denuncia, porque tú tienes, hágala, no es mía, la propiedad no es mía, no, no es tuya, no, no es mía, a ver, pero tú no lo denunciaste, como denunciaste el árbol, no es mía, yo tengo quejas de toda la gente, de que había mucho humo, la gente se vino a quejar, y 51 hectáreas, en una zona histórica, de quemar, la naturaleza, la flora, y la fauna, los animalitos, las plantas, y los árboles, no fue un árbol, fueron 51 hectáreas, fue un pulmón, es un pulmón, y cambiarle el uso del suelo, porque hoy están sembrando agave, es la tequilera, es Rodrigo Mendoza Ventacur, es tan, la tequilera está, está dañando, a las clientes, debe tener los permisos necesarios de suma, para poder hacer, señorita, yo nunca le he quitado la voz, yo, yo cuando termine, ya usted podría hablar, entonces, uso de cambio de suelo, donde está, prepotencia, ahí no tienes ojos, ni tienes oídos, ahí no, pero cuando tú rentas, rentas, para un uso de suelo, es decir, cuando un, cuando un, cuando un arrendatario, arrendador, a ver, usted tiene las pruebas, a ver, aquí está, aquí está, lo verde, como estaba, y usted, usted mandó quemar, mandó quemar, estas 51 hectáreas, ¿por qué no lo denuncia? porque ahí no le conviene, no sea mentiroso, presidente, yo no mandé quemar nada, en serio, no, simplemente le digo que no mienta, nada más no mienta, sí, pero eso también lo tendría que ver, con la tecnología, después de ecología, te cerca de tu trabajo, pero el que renta, renta con el uso del suelo, entonces, esa sí es prepotencia, eso, 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 a ver, permítame un segundo pues, porque me está, en réplica lo que usted me está diciendo, cabe mencionar que yo no soy el arrendador del terreno, porque no, es mío, no tengo yo la posesión, usted investigue bien, para que sepa hacer las cosas como nosotros lo hacemos, con fundamento y con las cosas en la mano, porque la heredera, déjame hablar, la heredera es mi mamá, y mi mamá es la subfructuaria, entonces mi mamá puede disponer de eso, como a ella le plazca, entonces, yo no tengo poder sobre Álvaro, por ejemplo, para que haga con sus deudas, por ejemplo, con lo de la camioneta, que tú me dices que estabas bien apurado, que te estaba ayudando el presidente, a hacerle para pagar la camioneta, ¿sí me explico? o sea, yo no puedo decirle a mi mamá, cómo solventar sus gastos, y usted no puede atentar sobre la supervivencia de una viuda, porque de eso está viviendo mi mamá, y yo no tengo que ver, porque yo soy uno, Rodrigo Mendoza Betancourt, que trabaja aquí en la presidencia, como una autoridad, y otra persona totalmente diferente, es Magdalena Betancourt, eso mamá, ¿y por qué no hizo cambio de uso de fuego? eso ya le corresponde, ella simplemente rentó el terreno a la tequilera, punto, es todo, o sea, y no tiene nada de malo, que mi mamá trate de vivir de esa manera, ya que estoy hablando, y aprovecho ya para desahogar lo que yo tengo que decir, yo te pregunto Roberto, que si en realidad es por ahorrar, porque a mí sí me gustaría saberlo, a los regidores del deporte, que es Álvaro y Hugo, ¿dónde están esos 649 mil 600 pesos, que ya hace un año se autorizaron y se quitaron? tú dices que no estabas todavía, pero es tu responsabilidad darle seguimiento, porque pues entonces sales bien caro de que se esté pagando y no hagas nada, porque nosotros sí tenemos cómo comprobar que sí trabajamos, ahí les veo el porqué, ¿qué pasa con el dinero? por ejemplo, de los seguros de la liga municipal, todos los jugadores de la liga municipal se han quejado, porque no se les ha hecho la responsiva, o no se les ha cubierto sus lesiones con el seguro, todos dicen que el presidente de la liga que no hay dinero, pero si vemos al presidente de la liga, un carro nuevo paseando, ahora vamos, ejecutar órdenes por ocurrencia, las órdenes por ocurrencia e incompetencia aquí salieron muy caras, por ejemplo, Álvaro, tú diste la orden de que se cortara el árbol, porque el presidente dijo que tú diste la orden, salar un árbol vivo, histórico, es invaluable, Víctor, tú también compartiste esa comisión, y no hemos visto que hagas nada, ¿qué han hecho? ¿ustedes son más costosos? calentándonos así y levantando la mano, con ese grado de incompetencia, así es que si tienen dignidad, en serio, dignidad, amor a tu pueblo, y poquita vergüenza, renuncien, ¿por qué? porque no cumplen los perfiles para poder tener una determinación, y decir, ¿sabes qué? esto pasó, primero, dicen, no, yo ya tengo un dictamen, en donde está el dictamen aquí, que me dio el CIDIR, y luego a los cinco segundos, desaparece el dictamen, eso, eso, si deja mucho que pensar, ahora, y todo para tener feliz a lo que consideran su jefe, pero, pues no, el jefe es el pueblo, acuérdense bien, nosotros, presidente, siempre hemos trabajado aquí, Álvaro también, él ha sabido cómo se ha ganado, todo, todo en mi casa, nos ha costado, ahora, no está mi papá, se aprovecharon, acuérdense que robaron a mi mamá, cuando mi papá estaba en México, se aprovecharon de esa circunstancia, pero bueno, ya mi mamá empieza a salir, y ahora sale con esa, de verdad, qué calaña, de verdad, ahí sí se lo digo, siempre nos dice que nosotros no trabajamos, pero díganme, ¿qué han hecho ustedes? Yo se puede contestar, a ver, dime, yo sí he estado trabajando, si tú no lo sabes, yo sí he estado trabajando, no reportan eso, o sea, ¿qué pasó con esa señora? déjame te explico, yo estoy trabajando en dos campos de fútbol, tanto en el Diabariano, a la síndica, a la de Cunza, porque yo, antes de ser regidor, le traje unos papeles, en el campo de los altos diabarianos, también, están a punto, de envelarlo, y de arreglarlo, no es mucho, pero sí he estado trabajando, muy bien, ¿qué pasó con ese dinero, que tienes mucho que ver ahí? yo te puedo, no, le estoy preguntando a él, por favor, él no estaba, no, pero después, a ver, permíteme, le tiene que dar seguimientos, una parte de tu responsabilidad, da seguimiento a acuerdos, no, no le he dado seguimiento, ahorita te pregunto a ti, Álvaro, gracias, los demás regidores, todos, los que están a merced del presidente, que no deberían de cuartarles nada, que tienen la posibilidad, de tumbar árboles, de jactarse, de que tienen la razón, de que sí trabajan, todos, ¿por qué no se refleja eso? ¿por qué no hay un avance, en el pueblo? ¿por qué? ¿por qué no lo hacen? Ahora, Roberto, otra vez, si te hace poco, todo lo que le cuesta a Jiquilpan, tus viáticos de gestión infructuosos, el año pasado, nada más y nada menos, solicitaste para viáticos nacionales, 750 mil pesos, y están las pruebas, ahí están, estamos hablando, de que aparte de tu sueldo, percibiste más de 62 mil pesos mensuales, el año pasado, y este año, presupuestaste, más de un millón de pesos, dentro del presupuesto, que clandestinamente, aprobaste tú y los regidores, que desde el día primero de enero, sí, porque, el acta no existe, y tenemos, cómo comprobarlo, y está la prueba, pásame la prueba, ok, desde, desde que el día primero, uno levantaron la mano, no te alcanza en serio eso, vamos, pues bien, aquí está, donde certifica Nacho, que en el acta 39, extraordinaria, es donde está incluido, y no es cierto, porque el acta 39, que tenemos, es extraordinaria, y la tenemos nosotros, entonces, aquí le mintió, jamás se desahogó, y aquí está, y esto, esto lo tenemos, del, del, del congreso, para que vean, que si hay pruebas, bueno, pues bien, se, se, se reducirán los salarios, también deberías delimitarte, el tener al acceso, a los viáticos, como los demás regidores, que no tenemos acceso a nada, parar de servirte, con la cuchara grande, dejar de cubrir, tus gastos personales, con el dinero del pueblo, por eso, exijo entregues pólizas, y las facturas, correspondientes, de los gastos, de tus viajes, porque no puedes seguir, descapitalizando al pueblo, de esa manera, y ahora quieres la mitad, de nuestros salarios, para crecer tus bolsas, no Roberto, de verdad, no se puede, no se puede, a menos que se hagan, las cosas transparentes, y ahorita vamos a ver, porque yo desconfío, dices que tus regidores, no están coaccionados, que tienen conocimiento, de las cosas, que nosotros estamos, en contra del progreso, así te burlas, de los regidores, y del pueblo entero, porque, porque hay esto, como actúan con miedo, no, pero, porque si nos están, nosotros nos dicen, otra cosa, Rodri, y un regalamiento, pero están reconociendo, o tú, Rodri, estoy reconociendo, de que yo sé, que ellos se pelan, wey, y que, que la gente, te va a ver mal, toda la vida aquí, y que yo voy a hablar, y que no defendiste al pueblo, jamás, no nos lo hagan, ajá, y que voy a hablar, o sea, que voy a hablar, entonces puedo ser, a mí me dijo, Manuel, que puedo ser, un este, un escrito, en ese que yo me desvindo, porque a nosotros, nos cambiaron la acta, así se cambian la acta, y porque, ajá, porque nos cambiaron la acta, entonces, este, si quería, si, tengo la grabación, en el teléfono, yo, Rodri, tú sabes que fue un engaño, si nos hubieras dicho, la cantidad, hijo de su madre, pues ahora sí, o sea, de verdad, de verdad, de la pena, así, y lo pintaron bien bonito, va a ser un instituto, de este, donde nos van a estar, las empresas, nos van a lograr, y, y, se lo van a vender, a otra gente, que no sabemos, ni quien demonios es, si, ya sé, pero, de verdad, eso sí, no va a ser nuestra, o sea, imagínate, si, ya vamos a tener que, si, Rodri, pues ustedes, díganme, si yo me, ustedes díganme, que paso sigue, pero, va a ser discreto, por el momento, porque, porque si Dios, me habló en cohesión, porque te daba miedo, te daba mucho miedo, bueno, hablando de transparencia, como siempre lo ha presumido el presidente, que es muy transparente, la administración, fuera transparente esta administración, podíamos pensarlo, pero hasta su misma tesorera, nos ha declarado con todas sus letras, que ella no transparenta todo, unas cosas sí, y otras no, que no debería de ser todo transparente, ahora te la pasas diciendo, siento que esta administración es transparente, cuando sabemos que no lo es, y mira, sabemos que no lo es, y mira, sabemos que no lo es, hay unas cosas que se van a la transparencia, y en otras no, y está ahí en mi posición, oye, yo también me tengo que proteger, de que yo les estoy usando la información, a ustedes, también, te refiero un escrito, donde, a quien está poniendo la información, por si alguien le da muy algo, está sobre qué, es el reto, pero entonces, si está, no, 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 firmes, así te lo digo, no firmes nada, nada, no, no firmes nada, porque aquí todo se está haciendo mal, y dile al que te está aconsejando, al que te está aconsejando, que va muy bien. Como vemos, no, las cosas no son transparentes, ahí textualmente, ella habla, 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 así con su voz, dice que hay unas cosas que se transparentan, y otras que no, que no me puede dar información, a menos que yo le haga un oficio, para ella, zafarse de responsabilidades. Bueno, tú te jactas, que nosotros no trabajamos, cuando desde el comienzo, hemos venido defendiendo, al pueblo de su desfalco, de la mala administración, que tú presides, esa, es la función máxima, que tiene un regidor, no se diga de la síndico, que ha velado, por los bienes del municipio, para ti es muy fácil, ponerle un precio, a nuestro trabajo, rebajando el salario, denigrando, nuestro modo de vida, puedo comprenderlo, porque has dejado ver, que eres un pésimo administrador, y lo puedo comprobar, con tu hoja de vida, tu currículum vital, aquí lo tengo, en los que yo he visto, de las personas, más sensatas, simples, trabajadoras, tienen en dónde trabajan, cuánto tiempo, quién ha sido su anterior jefe, si estuvo en un gobierno, en qué gobierno estuvo, qué periodo comprendió, en el suyo no hay eso, no hay algo donde pueda, yo corroborar, que en realidad, exista una empresa, una empresa donde haya trabajado antes, una referencia, no tengo ni una referencia, a lo mejor por eso, no sabe valorarnos, no sabe valorar a su cabildo, al cabildo que realmente trabaja, y quiere el pueblo, no nada más a los que levantan la mano, vuelvo a preguntar, ¿cuánto le cuesta al pueblo, que solo levanten la mano, para tener contento al presidente? ¿cuánto cuesta? Recuerden, cómo se sacaron un regidor con presión, intimidación y amenazas, ustedes fueron partícipes, de que Juan el regidor, pidiera licencia indefinida, esa es otra de tus, permíteme un segundo, porque estoy hablando Karina, tú aprobaste una obra, sin saber nada, y salió bien cara, esa es otra de tus, esa es otra de tus medidas Roberto, comparto contigo una, una idea, tú dices que venimos a hacer historia, se está haciendo mucha historia, porque también nunca en Jiquilpa, un síndico de los regidores, habían defendido al pueblo, como esta vez, y tú estás haciendo historia, claro que sí, sí, claro que sí, tú estás haciendo historia, por ser el peor presidente, de la historia de Jiquilpa, gracias, me aludieron, decimos que me aludieron, y yo no, a ver, ten la palabra Karina, sí, mira yo, primero antes que todo, yo al pueblo de Jiquilpa, me disculpo por tener que dar, estas explicaciones, que para mí pues me dan pena, en primera por la situación, que es tan importante del coronavirus, yo les deseo a todos, que pronto pase, no cállate, voy a contestar, aquí dando la contestación, sí, pero me da pena, porque son cosas muy, muy malévolas, malévolas, exacto, sí, mira yo eso de que dice que no trabaja, pues te equivocas, porque a veces trabajamos nosotros, y no nada más en nuestra comisión, porque tú has de saber, que quien trabaja en el ayuntamiento, y no nada más desde ser síndico, yo creo, desde el nivel más bajo, cuando sabes que trabajas en la presidencia, te piden favor, a los cuales uno atiende, yo lo digo por mí, he venido una y otra vez, al departamento que me toco, eso que dices tú, de que el miedo, que nosotros actuamos por miedo, no, pero pues, yo también voy a aclarar, porque no quiero que se queden con esa idea, miedo es, el que la, la síndica, les metió a ustedes, y aquí por, no, yo no tengo, yo no tengo video, como este, audio como tú dices, más si tengo testigos, de los regidores que acudimos, en una ocasión a Morelia, con la regidora Nena, en el lapso, que ustedes estaban, que estaban, enojados, sí, no fue otra, no fue otra, ahí le preguntamos, ahí nos dijo, con las palabras, yo le voy a decir, por eso pedí primero, disculpas, que esta, Paola estaba loca, por como los tenía en la mente, cuando, cuando, ella no quería el diálogo, Paola, ella quería darle la torre, al presidente, que incluso en una ocasión, estaba en una celebración, y ahorita, si mal no recuerdo, un cumpleaños, si una persona, por respeto, no sé qué miembro de su familia, era tal, el miedo que tenían, a todo lo que le decía, que era, todo lo bajo, todo lo atrevido a hacer, hasta lo peor, que no salgas, porque te van a matar, eso le dijo, también, le preguntamos, le preguntamos, que cuál fue la causa, por la cual Celestino, y me va a parar, Celestino, y dijo, que porque era tal la presión, de Paola, como tenía, que un miembro de su familia, que su esposa estaba embarazada, que tuvo por las presiones, amenaza de aborto, y que incluso, el doctor le recomendó, tranquilidad, hubo una segunda amenaza, de aborto, y ella lo dijo, entonces, el doctor le dijo, a Celestino, que su esposa, necesitaba, tranquilidad, que si no podía, perder al bebé, fue en el momento, que Celestino, vino y renunció, eso fue, lo que dijo, nena, aquí que lo diga, yo quiero que levanten la mano, los compañeros, que me acompañaron, en esta ocasión, yo estoy de acuerdo, en eso, entonces, pues aquí, que, o sea, el miedo, donde está, o quién es, a Celestino, compañero, ya le pido orden, por favor, esto se lo ha dado, pues imagínate, tú lo dijiste, al punto Karina, nada más termina, Víctor, ok, empezamos con, no, no, me está agrediendo, y está diciendo, algo que yo dije, que no lo dije, déjame contestar, déjame contestar, por favor, déjame contestarle, Karina, por favor, mira Karina, este, tú más que nadie sabes, sabes, por qué se dio el rompimiento, entre nosotros, y tú más que nadie, sabes, por qué me has tratado, todo, todo lo que tenemos, de administración, que yo no soy, espérame, que yo no soy de tener miedo, me conoces corazón, sabes por qué, sí me conoces corazón, sabes por qué, sí me conoces, sabes por qué se dio el rompimiento, entre nosotros, aquí está mi compañero, fue un pleito entre él y yo, pleito de que tuvimos, de toda la vida, como se pelean las personas, yo me quise separar de ellos, por mi santa voluntad, cuando vi todas las, me quise ir con ustedes, cuando vi toda la atroz, y toda la revancha, y que los querían someter, a puertas, a petición del presidente, yo dije, no, me la re chinga, mejor me, me reconcilio con mi compañero, y seguimos en la misma pelea, yo no quise seguir con ustedes, por eso, por agachones, y por bajones que son, me dices, bueno, a todos los regidores, que estoy participando yo, en la baja de, de regidor de deportes, cuando yo supe, me sorprendí, yo no lo sabía, te soy muy sincero, espera, me estás diciendo que renuncie, ¿por qué voy a renunciar? no, todavía no termino, por lo de algo, que no intervenieron en algo, muy dictamen, difícil, yo tengo mi comisión, de ecología y medio ambiente, pero yo trabajo de comisión, pero, tú, no te imaginas, todo lo que yo hago, yo apoyo a mucha gente, cuando digo que es la presidencia, con el simple hecho, que yo llego, y a la gente que veo sentada, parada, yo les doy el respeto, con quien vienen, que se les ofrece, con los secretarios, yo los atiendo, si, pero yo estoy trabajando en mi comisión, quiero que lo sepa, ¿sí? Créanme que nosotros también, hay muchos, pero entonces, ¿por qué lo dices? ¿Dónde era él? Que renuncie. Hay otra cosa, para aclarar, que era bien claro, lo de Juan Celestino, Juan Celestino se estalió, y si fue por su mujer, así como te lo platiqué, así sucedieron las cosas, pero fue por amenazas, del señor presidente, no de la síndico, y ellos tú debes hablar muy bien, te puede constar. No, corazón, te andas o no te andes, con Juan Celestino. Yo me están ardiendo ya, para terminar, y los invito a la calma, porque así se están dando las cosas, me queda claro, que el regidor, Rodrigo, yo soy lo peor, todo lo mío es negativo, está bien, eso apresas, bueno, lo comprobante que tú cargas, en tu cuadernito, tú y tu alma, tú y tu alma, porque la gente no votó por ti. A ver, por favor, cuando ustedes hablan, nadie los interrumpe, dejen hablar, por favor, tengan orden, respeto. Tus pruebas que tú cargas, son tuyas, tú eres un, eres un juzgador, tú eres un denunciador, tú eres el magistrado, tú eres la ley, entonces, ante la ley, tú eres, tú si eres la ley de Herodes, porque, tú vienes y, dices, oye, el presidente, si esto, el presidente es el más, más, el presidente, mira qué mal presidente es, que no había alumbrado, y ya tienen alumbrado, no tenían agua, ya tienen agua, no tenían seguridad pública, ya tienen seguridad pública, y tú dijiste, y aquí están la mayoría, y no se vayan a echar para atrás, los que vi o he escuchado, dijo, a mí me interesa más, mi funeraria, que este trabajo, lo dijo o no lo dijo, a ver, no lo dijiste, tranquilo, ya termino, ya termino, fíjense, fíjense, y ya termino, a mí, yo no lo interrumpí, yo no soy irrespetuoso, yo no lo interrumpí, estuve escuchándolo más de media hora, nada más, que cuando usted denuncie, cuando salga con sus notas amarillistas, como el chayotero, con el que van, porque es un chayotero, que diga, porque para vender la nota, dice, presidente, denuncian al presidente, no, ya ves la nota, y de qué lo denuncian, de nada, esos son chayoteros, pero mira, yo vivo tranquilo, tengo una familia integrada, vivo muy feliz, estoy bien definido, estoy bien definido, y sé, que la gente, votó por mí, y no la voy a traicionar, y no por lo que tú digas, y lo que digan aquí, crean que la gente, ya se lo va a creer, y que me van a pedrear, no, yo con resultados, estoy saliendo adelante, y voy a salir adelante, ustedes vienen aquí, a sorprender, a sorprender, con mentiras, con falsos, terminé, gracias, a ver, compañeros, por favor ya, nada más, nada más, no permíteme, para decirle al señor, de verdad usted no, no sabe, no me conoce, no es de aquí, ese es el problema, que no tiene, no tiene, a ver déjeme hablar, no tiene, no tiene ese antecedente, no puede, no puede decir, como soy, como me conoce la gente, pero no sé como usted lo plasma, y la gente de aquí lo sabe, este, por otro lado, dice, para presidencia usted, no me interesa, no, pero te interesó ser regidor, y estás molesto, tranquilo, vengo también, pero es bien respetuoso, no, a ver, este, usted nada más, lo único que, que me ha dejado ver, y que como le digo, yo con pruebas, si se lo puedo decir, es que, si usted habla de, si usted habla de resultados, no hemos visto aquí ninguno, y, bueno, su gente, sus aplaudidores, quizás, si, no, tú no le apuestas a la armonía, no le apuestas a la paz, no le apuestas a la unidad, no le apuestas al equipo, ustedes le apuestan a la división, a ustedes lo mueven desde Morelia, lo mueve, lo mueve el delegado, su delegado regional, de, allá del programa del bienestar, les promete candidaturas, allá, David Soto, David Soto les promete candidaturas, para que se vayan en contra de mí, porque hay una grabación, donde dijeron, lo voy a decir literal, porque yo no lo dije, que dividiéndose, me iban a apretar los huevos, y que así va a ser lo que ustedes decían, y de ahí nació toda esta, polémica, pero miren, yo, me voy a, como siempre, a dedicar a trabajar, y yo sé que siempre van a hablar mal de mí, me van a descalificar, gracias por descalificarme, los felicito, y les mando un fuerte abrazo. Compañeros, ya para terminar, nada más una cosa así, yo quiero hacer también una mención, porque el regidor Rodrigo, me menciona a mí, o sea, yo lo quiero decir, que me lo compré también, o sea, tú también compraste un carro, nadie te está diciendo, cómo lo compraste, dónde lo compraste, yo, no, 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 escúchame, dices que un carro nuevo, investiguen si es nuevo, cuánto cuesta, y si mi salario, mi sueldo, no me da para comprarlo, entonces, ah, entonces ahí hay algo mal, nada más, a ver, escúchame, escúchame por favor, yo lo que les estoy diciendo, habla de la liga, cosa que no conoces, bueno, no creo, ni sabes, patear un balón, lo que sí te quiero decir una cosa, nada más, pero, escúchame, escúchame por favor, lo que digo, hablen con pruebas fundamentos, conmigo están hablando, que me paseo, tú compraste un carro que cuesta más que el mío, y yo no te lo estoy juzgando, ni cómo lo compraste, ni por qué lo compraste, solamente por eso les digo, escúchame, lo que les digo es eso, por favor regidor, hablen con fundamentos, la liga que ahorita nosotros estamos llevando a cargo, es una de las mejores ligas, ¿por qué? porque los premios, es muchísimo más, de lo que se daban nosotros, los campos no se cobran, o sea, por la unidad de pasto, en las transmisiones pasadas, se compra, se costaba, tenía un costo, permítame, sí, 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 por eso, pero hable con fundamentos, o sea, porque yo puedo ahorita acusar aquí a quien sea, pero me van a decir, habla con fundamentos, la liga que nosotros tenemos, los jóvenes que se han lesionado, los jóvenes que tienen el seguro, y sí se lo hemos llevado a cabo, a mí, dígame un joven que no, hubo un malentendido con una persona que no se había atendido, que lo llevaron a un hospital, privado, cuando nosotros tenemos un protocolo, entonces no es que no estamos atendiendo, por eso le digo que hable con fundamentos, y hable con pruebas, yo no le he robado nada a nadie, y no le estoy pidiendo nada a nadie, no, no, por eso, pero me dice que un carro nuevo, por eso, que tiene que ver entonces en el tema, entonces, la gente dice, pero a la gente dice muchas cosas, si nos hablemos de la gente, entonces ahí sí está mal, por eso les digo compañeros, que nos metamos al tema que corresponde, que son estos dos puntos, y dejemos de andar señalando a las personas, como dice cada quien, hace su trabajo, por favor, claro, yo termino con esto, y ya quiero que se pase a la votación, no, no es un tema mío, simplemente, que es un tema que está en la mesa, y se tiene que llevar a cabo, ok, como dice, es un tema que ya está en la mesa, por cosas de convivencia, lo que pido, es que ya llevemos esta sesión, a lo que corresponde, los puntos están en la mesa, cada quien haga su observación, punto, ok, por eso, yo, 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 yo pedí, y me atengo a lo que dije, que la votación de Rosil, salario es ilegal, porque no está dentro de los, de los reglamentos, no, aunque, aunque apruebe el cabildo, aunque apruebe el cabildo, estamos cometiendo un acto ilegal, que la votación de Rosil, ya no se va a hacer de su forma, aquí yo estoy, para acompañar, sacando sus puntos, ok, pero ahora no lo pido, que les quede claro, la propuesta que yo hice, es que se baje, de la, de la, de la orden del día, ese punto, primero que nada, hay que votar eso, y nada más, termino, por algo que dijo usted, presidente, de que el proyecto, que más o menos, tiene el con el dinero, comprar el cabrón de la basura, una fija, renta, renta, pero muchas veces, a mí me dijo en mi cara, que fuera a ver los camiones nuevos, de basura que había, hay sesiones que están grabadas, permíteme, déjame terminar, le recuerdo, y también aclaro, que yo quise hablar con usted, desde ese día, que le pedí la reunión, que fue hace 10 días, que no estaban las cosas tan mal, como están ahorita, en el sentido de los problemas, de coronavirus, y después, como no se hizo la reunión, traté de hablar con usted, dos o tres veces, no se pudo, y no sé por qué, pero usted aquí menciona, que aparte de lo que quiere hacer, es complementar el camión, y todo eso, o rentar las pipas, por un lado, las pipas estarían bien, está el año muy seco, pero también le recuerdo, que está la cuestión, de los residuos sólidos, municipales, o como le llaman, la cuestión, el órgano de la circunción, ya están trabajando, y ellos van a poner todo, y de alguna manera, también están pidiendo datos, que yo no les puedo dar, a mí me mandaron a esa reunión, pero yo no puedo cumplimentar, con lo que ahí piden, porque se habla de presupuesto, y de muchas otras cosas, entonces, si compramos, si rentamos alguna cosa, va a ser infructuoso, porque ya ellos, ya están viendo, cómo hacen las cosas, entonces, yo creo que si hay mucho, como dice la síndica, que ahondar en esta situación, probablemente ustedes, llevaron a cabo una reunión, y hablaron de eso, y nosotros no supimos nada, y precisamente, quizá ahí viene el problema, de que no trabajamos en equipo, y como toda la vida, lo he querido hacer, no se ha podido, pero vuelvo a insistir, primero hay que votar, ya que vieron, o sea, ahondó, en que el asunto es ilegal, primero, y yo pido que se vote, y por eso, sobre todo, también, quizá, hay necesidad de ahondar, todavía más, y cómo se van a hacer las cosas, como ahorita, no se ha definido nada, vuelvo a insistir, pido que se baje, del orden del día, primero votamos eso, y luego votamos lo demás. No es bueno, porque no sale el orden del día, de que se bajara eso, solamente por eso, yo le voy a poner, en su consideración, de cada quien, a ver, a ver, no es que no entienda, solamente que hay dos puntos, y asuntos generales, por eso les pido, por favor, entonces, la cuenta pública, para verla, con anterioridad, bueno, aquí está la tesorera, ahorita ella ha compadido, por eso les digo, yo por eso les digo, compañero, a ver, ya por favor, regidores, por favor, pasamos a la votación, los que estén a favor, de la solicitud, de la aprobación, de la reducción del sueldo, de los integrantes, de cabildo, a un 50% de sus ingresos, por favor, hace la mano, yo no estoy dispuesta, no, si, o sea, ya no más se apiere, no, a ver, no, yo no estoy dispuesta, a violar a la ley, si, claro que no, yo sometiéndome a una votación, como de este tipo, estoy violando la ley, yo no vengo aquí, a violar a la ley, nadie, a ver, nadie la va a violar, usted, claro que sí, quien llegue a votar, a ver, les pido por su orden, por favor, yo ya lo puse a la consideración, levante la mano usted, a favor, de la reducción del 50%, yo no la leí, por favor, a ver, compañero, por favor, levanten la mano, yo ya lo dije, que no hay presupuesto federal, ni estatal, y si es por eso, adelante, ah, la palabra, perdón, sí, me gustó mucho lo que comentó la maestra, que lo comentó en base de esos puntos, sería bueno mi opinión, hacernos valer de una opinión de un jurídico, y nomás diga si es legal o es ilegal, porque yo pienso que nadie en esta mesa, en este lugar, queremos ser nada ilegal, por un lado, por otro lado, en caso de que se cometa y que sea legal, yo viendo la necesidad de la pandemia que está pasando, de todos lados, yo sé que hay gente que está en peores circunstancias que nosotros, y como servidores públicos, y como toda la sociedad en la sociedad, campañas a todos, nos lo hicieron saber, que deseaban que nos bajáramos los sueldos, porque eran gravosos, yo si se da, si es legal, yo estoy a favor de bajarme el sueldo, en apoyo a esta circunstancia especial, sabiendo y siendo responsable con mi familia, de ver por donde, yo completar ese recurso que ya no tendré, esa es mi postura ante esta situación. Nada más termino en relación a eso, yo tampoco estoy en contra de la población, pero este proyecto, tampoco lo veo como dice, está muy en las nubes, creo que tendríamos que sentarnos a hacerlo mejor, ¿quién va a manejar el dinero? No se ha dicho, se está proponiendo que haya un comité ciudadano, que yo creo que sería lo más sano, no se ha dicho que sí, ni se ha dicho que no. Entonces, digo, no sé, pero creo que sería lo más sano, que lo manejara un, este, un, un comité ciudadano, entonces hay muchas cosas que aclarar, muchas cosas que, que definir, entonces yo por eso ahorita, yo voto en contra. Bueno, yo voy a votar a favor, porque es necesario, y es legal, porque yo ya me asesoré, es legal, y si usted lo vea en legal, pues yo voto a favor, porque es legal, y es, es, bueno, pues, es legal, y es sano, y es un precedente en esto, para que no vengan las ofertas, entonces, por eso estamos, a ver compañeros, por favor, entonces, ahora sí, lo someto a votación antes, y lo no los estén a favor, este, no, como lo dijo el rey, yo a favor, realmente, con esa cláusula, siempre y cuando, está dentro de la ley, sin normas, yo igual también, que esté dentro de la ley, estoy de acuerdo, de acuerdo, se aprueba por mayoría, los otros compañeros, nada más para presentarlo, en el acto de esa abstención, o en el acto, lo mío es abstención, porque no se puede, también, que queda bien asentado, lo que te dice, claro, y también, que queda asentado, es por eso que quiero saber, porque luego les dice, es que yo voy a estar en contra, o en la función, también esta gente ya lo dice saber, es en contra, es en esa abstención, porque no está bien definido el proyecto, y además, es un desahogo, entonces, ¿qué va a pasar con sus gastos excesivos, también los va a recortar, va a dejar las dos, yo no tengo gastos excesivos, compañeros, compañeros, por favor, eso no es cierto, eso no es cierto, es solamente, anexo las pruebas, esto es así, a ver, compañeros, si puede, no tiene, pasamos ya la votación, ya se votó, nada más quiero saber, paola, no, tú tienes las facturas, preséntalas, aquí está, pero es en contra, una atención, bueno, pues, en contra, por no tener piede, en contra, por no tener piede, por no tener piede, en contra, por mayoría, 6 votos a favor, 4 en contra, y una atención, de Rigo Hernández, no, nosotros ya votaron, Rigo votó, pero siempre y cuando, se traiga un asesor jurídico, que diga si es legal, o legal, si es ilegal, Rigo dijo que no, si es legal, dijo que sí, pues miren, aquí podríamos consultar, está el jurídico, para pedir, para que hable, sí, pues solicitarlo al cabildo, si quieren que el jurídico, pudiera, no, checando la ley, no hay una restricción, para, para reducir el salario, de hecho, hay un artículo expreso, en la ley orgánica, que nos indica, que los ayuntamientos, se regirán, por la ley orgánica, por sus reglamentos, o por los acuerdos, que determinen, en las sesiones de cabildo, eso es lo que maneja la ley, y no hay una restricción, para disminuir el sueldo, solamente, a los funcionarios públicos, si hay una ley, que los protege, que es la ley, de servidores públicos, del estado de Michoacán, pero a los miembros, de cabildo, no hay un impedimento, para la dirección, ok, una vez, adoptado ese punto, pasamos al siguiente punto, se presenta, aquí la tesorería, pedimos la solicitud, para que se presente, para la aprobación, en su caso, de la cuenta anual, del año 2019, a las personas, que les interesó, se les citó, hace más de 10 días, en las oficinas, del contralor, para su análisis, a quien le gusta, su trabajo, es anexata, en el citatorio, de la sesión de cabildo, con 48 horas, de anticipación, el citatorio, el citatorio ahí está, y está en la copia, me dice, me mandaste el, el montón de papeles, te tengo que mandar copia, te lo leo a mi hija, porque creo que no, porque aquí, quien me dice, quien se carga de fiscalizar, es auditoría superior, y aparte, estamos viendo, que ustedes, le dan mal uso, a todos, a todos los documentos, que se presenten, claro, pues si tú lo dices, claro, el mal uso, la das tú, te voy a decir, donde está el dinero, si tengo, porque tú me estás difamando, tú me estás difamando, tú no me debes de difamar, cuando no tienes pruebas, no tienes pruebas, no, tú no eres, te leo, el dinero, te lo decimos, ¿cuál dinero? ¿te leo? ¿te cobran? ¿sí? ¿dulce? ¿te muestranme que lo cobran? ¿dulce? ¿dulce? Te leo, artículo veintiocho, las sesiones serán convocadas por el presidente municipal o las dos terceras partes de los integrantes del ayuntamiento a través del secretario del mismo. La citación será personal, cosa que casi nunca se hace, de ser necesario en el domicilio particular del integrante del ayuntamiento, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación, tratándose de extraordinarias, se harán cuando menos con veinticuatro horas de anticipación, contener el orden del día y en su caso la información necesaria para el desarrollo de las mismas. ¿te leo el día y en su caso? La información necesaria a necesaria, gracias. ¿A quién, para mí, ayer? No se han usado, no se han usado, no se han usado, no se han usado, no se han usado por el hoy. A ver, yo pasé y no me lo entero, y precisamente por lo mismo le he insistido, le voy a decir que esa, esa, esa información debe darnos a todos juntos y a una determinada hora. Yo pasé con él hoy el viernes, no lo encontré. Maestra, si gustan, ¿es la participación del contralor? Ahí, en las participaciones del contralor, el contralor es el quien se encarga de revisar, analizar y en cualquier caso modificar algún estado financiero, el contralor. Por eso, el contralor municipal es quien tiene las copias, las tenía desde hace más de 10 días y pasaron conmigo los regidores, yo atendí a los regidores, no sé ustedes por qué estaban. Por alguna razón no pude ir luego, cuando fui no lo encontré, pero bueno, sí, pero la idea no es que si pasamos o no pasamos, sino que para que esto no ocurra, esta información de Leonardo a todas juntas, un día en especial. Aquí dice, maestra, previo análisis y revisión se presenta en consideración de cabildo. De cabildo, ¿por qué? No de que te mande decir que mira que acá, que pásale por acá. No. Esta previo análisis y consideración de cabildo, creo que son demasiadas claras las palabras. Está bien. Maestra, con un nombre de fíjeras, ¿cuántos de las oficinas están abiertas? ¿La de la cuenta a la que se les mandó un oficio de parte de quién les tiene que a dar alguna explicación es el contralor? Pero con mucho gusto, si ustedes quieren, las oficinas están abiertas. Cuando gusten, pasaron los regidores a mi oficina. Les explicamos con Eloy, estaba Eloy y estaba yo, y a ellos les explicamos quién fue. Bueno, si usted no vino, no sé los motivos por los que no estuvo, pero con mucho gusto, el día que usted quiera, sin ninguna molestia, puede pasar a mi oficina, incluso aunque no sea tiempo, usted ya sabe los tiempos en los que se entregan, puede venir para que vea la integración de la cuenta. Con mucho gusto, he pretendido en la oficina. Nunca se les ha negado la entrada, y por eso, si usted no pudo pasar en los días que estaba la cita, la cuenta para su análisis, puede pasar cuando quiera, la copia y se va a quedar en la oficina. Yo creo que lo entendiste, te lo leo de nuevo. Yo entendí, la que no entendiste, eres tú. No, mi hija, contener el orden del día, en su casa la información, y vigilar, y vigilar tus malos manejos. ¿Y cuándo me la enviaste para vigilarla? Ay, no, no, no. Tu función no es la de vigilarla, la función es que es vigilar. Y vigilar, te la leo si quieres. ¿Qué es vigilar para ti? Pues lo que es para ti. Antes de mencionar la comisión es Karina, me acompañó Karina a una capacitación, donde ella ya vio la integración, estuvo conmigo en la integración de la cuenta, así de que Pues si ustedes no pasaron, no es porque ustedes no quisieron. La primera cuestión de que pasemos o no pasemos, es cuestión de que por ley, a la hora de citarnos, deben por las 48 horas hacernos llegar la cuenta para tener tiempo de analizar. Pero no la hacen llegar, maestra, ¿por qué? Para que no sepamos esto, que les acabamos ahorita de exponer, por eso no quieren que la rendemos ni nada. Las copias, no tengo por qué darles, pero yo también entiendo que usted quiere, sí, como yo le comenté, estuvo con el contralor, no alcanzó a pasar, mi oficina está abierta para cuando usted quiera pasar, sin ningún problema. Y no es, y el citatorio estuvo, creo que estuvo con 48 horas, los citatorios los manda el secretario, y pues no hay ningún problema conmigo, si quieren ver lo de la cuenta. Ahí está quien le interesó, fue y la rendió, creo que nos reunimos dos veces, no nada más, fue una, fue dos veces. Entonces, este, y pues, a ver, una vez más, ya por último, porque ya estamos redondando. Entiendo que no puedan mandar una copia a cada uno de nosotros los regidores, que debería ser, pero entiendo que a lo mejor por algunas situaciones no la puedan mandar. Entonces, reúnanos a todos, para que al mismo tiempo revisemos, lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro, a lo mejor yo reviso esto y otra cosa, me pasa por alto, pero Rigo lo dio y lo, lo que, no hay como sentarnos a revisar en tu trabajo. Ahí, qué bueno que estamos en, este, y en las puertas abiertas, pero estamos ahí, en el teléfono, nos tocan a la puerta, llega otra persona, no hay calma ni tiempo de hacer las dos como se debe. Y la verdad es que te lo pedimos, mandaste a, a tu trabajador, ¿cómo se llama? Ahora, en una ocasión, el contralor, nos dijo, que él puede, le preguntamos algunas cosas, y le preguntamos algunas cosas, que el contralor dijo que él debe estar vigilando la correcta integración. Ahora, la correcta integración, según yo ahorita, es, ¿quién es el POA? ¿Tienes la, ahí está el POA, ahí está, la, este, la, la nómina de personal, está lo que se ganan, este, los empleados que tenemos, todo está ahí. Pero ya no lo alcanzamos a revisar, ahorita ya venimos a aprobar. Sí, pero a mí no nos juntaron, ni yo detenido en mi mano, nunca, en año medio. Se reunieron, ni se contestan los oficios cuando se tienen, en año medio. Se reunieron, se les explicó, no sé por qué no se reunió con ellos, o por qué no vino, igual que todo está ahí. Y estuvo con diez problemas de salud, que de hecho todavía, por ahí ando media mal. Y el día que vine, no estaba el contralor y no me lo pude ver, pero bueno, no me parece la forma de hacer las cosas. La ley dice que junto con el citatorio nos deben dar la cuenta para tener tiempo de realizarlas. No, 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 no. Sí, ahí dice. Y tampoco a nosotros, a mí me parece que quieran los documentos para estar difamando, porque aquí lo único que hacen es difamar. Pero si hacen las cosas bien, no se tenemos por qué difamar. Sí, 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 también, aunque estén bien hechas, ustedes me dan mal gusto. y todos quieren voltear las cosas y transparencia si hay aquí tengo mi evaluación aquí está mi evaluación la página de transparencia hay una persona que nunca hizo nada que se decidió, que se cree muy 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 buena incluso la página, nada más que ahorita la persona encargada de transparencia no se encuentra, pero aquí a muchos les consta de los que están aquí el trabajo que nos ha dado para mantener la página otra vez porque borraron la información de la página y ya está una demanda que se le va a hacer llegar a la persona indicada aquí está en julio que es con quien más nos ha dado trabajo mantener la página por mi trabajo no hay que hacer, ya no hay trabajo que está bien hecho yo me interrumpieron yo dije hace un momento que entiendo que por algunas razones no puedan mandar a cada regidor una copia de la cuenta pero si se puede reunirnos a todos y aquí mismo la vemos no, no, no no se reunieron vinieron cuando quisieron cuando pudieron y por qué no me avisaron que casualidad que precisamente a nosotros nunca se nos avisa y ellos siempre una interrupción aquí nadie tiene voz ni voto para estar hablando fuera de sí, fuera del camino pero ustedes hablan entre ustedes tranquilos ninguno ninguno tiene voz ni voto allá hablan los que no tienen ni voto ni voto también hablan entre ellos se pidió permiso se pidió permiso Herrera habla entre él por favor soy miembro del camino ah bueno bueno para evitar estos malentendidos yo pido sugiero solicito como les quieran llamar para la siguiente cuenta trimestral lo que sea que nos reúnan oficialmente a todos tal día tenemos revisión de cuenta pública tal día tenemos revisión de cuenta trimestral y entonces ya el que no venga pues ya será ¿se promete? ¿se puede hacer un ejercicio? no ¿se puede hacer un ejercicio? 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 el contralor ¿se puede hacer un ejercicio? nos decía que ya estaban las cuentas mi maestra le recuerdo que tiene nada más le recuerdo que hay comisiones y hay personas quienes se encargan de fiscalizar la cuenta y esas son las personas que están en contralor Karina que es la de planeación y la auditoría superior ¿quién es? ¿quién lo fiscaliza? ustedes lo fijan y el presidente no entra Karina era la que nos debía haber dicho a nosotros vamos a revisar la cuenta el que pudiera venir aquí estamos ¿quiere participar en la supervisión de los tribunales? gracias a la votación compañeros entonces viene una pregunta de la solicitud para la aprobación de la cuenta anual del año 2019 por favor usted a favor levanten la mano ¿yo puedo aprobarlo? que no se ocupa la... no, sí, claro, claro por eso le digo lo asiento en el acto nada más lo vamos a ver de esa manera ok, por favor levanten la mano si se torna a favor de la aprobación de la cuenta anual del año 2019 como yo ya la revisé yo sé todo no se puede votar claro, lo que se reunió como yo no la he visto lo puedo decir si está bien o está mal los demás están en el mismo sentido ok mañana ok, finalizamos los dos minutos pasamos nomás ponle el ancho por favor y no punto en contra porque no no tuve a tiempo la 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 información requerida igualmente ya pues todos los que estamos y también lo de las pruebas que te interesa no, también en esta que se mandó el ojo y lo pasaron a su a su análisis y que ya le está en la acoce de los pies para que se vea con el acoce de la acoce de la acoce de la acoce ok, compañeros pasamos gracias empezamos con Paola que es el primer sí, había bueno, hay una propuesta para un comité de contraloría formado por miembros de la de la sociedad sí, para que ellos puedan estar trabajando no solamente miembros de la sociedad sino de escuelas o organizaciones sí, para que nos puedan ayudar con ideas y también a sí mismos pues para fiscalizar todo esto que nosotros no estamos no se nos está dando el acceso pues ellos nos pueden también ayudar es una parte importante que la población pueda participar en este tipo de cosas porque a final de cuentas pues son quienes son en realidad nuestros gente entonces que se revise para realizar un proyecto yo me comprometo a realizar el proyecto ya había en las administraciones pasadas hay un comité que de hecho se firmó en un acta de cabildo que aquí traigo ya estaba formado ese comité ahorita les doy les doy copia y quisiera que en la siguiente sesión se pudiera entonces poner este punto para traerlo completo pues ahorita ahorita no lo estoy presentando completo porque solamente se pone el punto para sugerir muy bien yo por lo general voy a Juárez a correr en las mañanas llevo a las mascotas siempre la llevo con su pechero y su correa no es agresivo pero de todas maneras siempre viene en botas por cualquier cosa hay mucha gente que no tiene esa delicadeza hay niños llevan a sus perros sueltos y a mi me tocó afortunadamente y desafortunadamente que venía un señor con su perro lo veo yo de lejos y le digo es agresivo me dice si le dije el mio no pero igual si quiere yo me salgo del camino para que usted pase con el suyo yo vi que lo traía con correr y todo el señor se hace al lado me paso yo rápido corriendo donde se le suelta el perro atrás de mi venían dos niñas con perritos chiquitos mi perro es muy grande de tal forma que lo pudo un poco frenar se puede decir en lo que el señor corría y volvía a atar a su mascota a mi si me gustaría hay un reglamento de animales pero que se pusiera algún anuncio a la entrada de Juárez que la persona que llevemos mascotas lo llevemos con el debido resguardo si es agresivo con su bozal y si se puede que se traiga solamente con con correa para que no vuelva a pasar esto porque como te digo venían niños atrás con sus perros y el perro ese si estaba de muy buen tamaño y de una agresividad tremenda no se si lo pueden meter a aseciar pues lo ponemos o si no pues lo valoramos para que ya en coordinación cual de parques y jardines vea de que en donde se puede colocar para que sea preventivo ahí en fin este este pues a mi se preocupando la cuestión de los residuos sólidos pero yo creo que es cuestión de platicarla con usted señor presidente porque es algo complejo complicado me están haciendo me citaron a la universidad de la cienega para hacer una reunión de trabajo pero después resulta que ahí ya vamos a ser como responsables de llevar a cabo el trabajo como administrativo entonces ahí están pidiendo este que les digamos donde está el tiradero a cuantos kilómetros está cuáles son las coordenadas y muchas otras cosas ahí está ¿viste al barrio? y me siguen mandando recordatorios no sé a ti que qué pasó con todos esos datos le hacen a usted esta observación este elemento porque más que nada usted pertenece o sea educación y vamos a entrar con la educación a a los residuos sólidos y también se le hacen la observación al de parques y jardines que es Carlos Figueroa y también le pidieron a él el mismo oficio que o sea que llenara todo eso a mí en lo personal no me lo piden porque yo voy representando al presidente por esto lo hicieron a ustedes ahí vienen también y nos explicaron que tenemos que manejar la cuestión del presupuesto para manejar los dineros o las cantidades que se vayan generando y entonces hacer los recortes bueno no recortes sino apartados en el presupuesto y todo eso yo de presupuesto no tengo nada que ver no es mi comisión y sería tomar las comisiones de otras personas entonces yo en lo que se trate de la educación de pues ayudar a la gente a que pues que es una buena idea que recicle la basura y todo lo demás pues de acuerdo pero en lo demás yo no puedo no puedo entrar también piden que digan cuánto cuesta ahorita la recolección de basura cuánto se gasta en gasolina cuánto se gasta en depreciación de los vehículos una serie de datos que yo no tengo ni tengo por qué tener entonces yo le pediría yo puedo seguir colaborando pero no como responsable y que las personas que estén a cargo los regidores que estén a cargo como Karina y como otros de las cuestiones de presupuesto y eso o sean las que vayan a estas reuniones en lo de la después le paso si quiere el lunes le paso una una copia de los requisitos ¿ya lo tiene? yo lo tengo ¿ya lo tengo que llegar? ¿se lo tengo que llegar? ¿y quién lo va? yo hablé con Carlos Conrado hace como 3, 4 días y quedamos de juntarnos para ver pues ni me ha buscado ni nada Carlos Conrado es el que más menos sabe casi todo porque es el que tanto recoge las basuras o manda los camiones como las distancias yo lo sé por eso hablé con él pero pues no me ha pegado entonces yo creo que el presidente es el único que le puede decir a ver ven y dame tus datos entonces yo me desvindo de esa responsabilidad con ese grupo puedo seguir apoyando pero entonces ustedes o el presidente o no se quiere y le pidieron una evaluación de cuántas escuelas a gente no, en esa parte si nos apoyaran en eso no hay ningún problema pero en lo demás no, es que me están diciendo aquí si quieren ver en el teléfono me están mandando mensajes que manden que lo haga el proyecto y que mande ese cuestionario ya en turno yo voy a decir que ya está en manos del presidente y él usted comisione a quien sea para que cumplan con eso Nacho yo solo quiero que quede presentada en esta pantalla por último que otra vez estamos violando la ley solo se está viendo una vez cada 15 días aparte de que pues nos estamos pasando por alto lo de la contingencia a pesar de que nosotros ya te habíamos pedido una falta de cabello por lo del árbol ahorita lo están haciendo ahorita lo están haciendo pasándonos por alto lo de la contingencia por el simple berrinche bueno lo tomamos y lo acatamos y venimos y cumplimos con nuestro deber solo quiero que lo dejes bien asentado todo esto no yo solo te estoy viendo que lo dejes bien asentado por favor que estamos violando nuevamente la ley y aparte de todo que nos estamos pasando por alto lo de la contingencia simplemente por un berrinche en su contestación aquí tengo un recibo ya lo vio asunto asunto solicitud de apoyo esto con la finalidad de talar dichos árboles que puedan representar algún peligro o riesgo para la población sin otro sin otro por el particular aprovecha la ocasión para mandarle un correo al cabrón quedando al correo si y dice es importante mencionar que se pidió de manera oficial al civil y que conmigo tengo el recibo del día 13 de enero del presente y en donde se le pidió de manera más atenta la ayuda a los expertos para determinar para determinar que árboles son viables de poda o de tala o que están causando riesgo a la población situación que no se llevó a cabo por causas ajenas a mi cargo o persona por lo cual reitero mi postura que primero está la ciudadanía al no tener yo la respuesta pronta estos meses en peligro que causan muy fuertes vientos se tomó la decisión de talarla ok entonces si o sea yo no estoy diciendo nada fuera de contexto simplemente lo que yo estoy diciendo que tú declaraste que tú ya tenías oficialmente un dictamen cosa que ahorita estoy diciendo que no lo tenías cuando yo no tengo respuesta yo no lo hubiera tomado de un CD yo no lo hubiera tomado ahorita estuvieran juzgándome a mí o al presidente de una muerte ok no porque tú no puedes ejecutar se le juzgaría más bien al ciudadano ok entonces nosotros estamos ¿sí? o sea evitando una muy mala decisión o sea sin haber tenido un diagnóstico pero por ejemplo yo aquí te puedo preguntar Rodrigo tienes un dictamen donde puse a ver te digo que yo no soy irresponsable te lo repito eso ya se ve hablado y además ya me toca a mí hablar pero entonces esos guardianes del medio ambiente un mes o más de un mes nos estuvieron ocasionando mucho humo ¿sí? y quién hizo algo fueron a tener un funeral a todos esos árboles a todos esos animales entonces entonces por un árbol por un árbol por un árbol si me la están haciendo de tos y eres muy mal investigador y gracias por investigarme pero eres muy pésimo porque pues compañeros solo quiero que les quede bien claro que si les pasan dinero o cualquier cosa por debajo del agua también es un delito y nada más yo nada más quiero ver nada más quiero enfatizar y que conste como prueba en las grabaciones que tenemos que sí pues sí son las 7 22 de la tarde que sí evidentemente hay una fijación en contra de mi personalidad tan así como es recientemente lo que está permíteme estoy hablando ¿eh? no también hay otras que tienes y no las cumples y las que poco así cumple no está bien hecha yo no le eché clora a las plantas pero yo no fumigué las plantas sí pues no todavía no presidente todavía no acababa nada más que sí quede claro es que es mi punto no y todavía faltan mis puntos que sí quede claro que sí evidentemente hay algo personal es un tinte personal pero pues de verdad yo no tengo la culpa que si Pedro mata a Juan y le dicen que lo digo pues yo no tengo nada que ver o sea también ubíquense en la tierra este otro lado por otro lado este es importante hacer nota de esta situación porque sí hago responsables a ti en especial por estar investigando mucho a mi mamá o así porque no lo hiciste ni siquiera bien este porque nosotros mi mamá guarda un contrato bien establecido notariado que pues la responsabilidad total a partir de la firma del contrato pues es de ellos usando de mi mamá pobre o sea no manches está ya muy grande tiene 64 años entonces yo creo que ella hace bien sacar su modo de vida como Dios le debe entender y obviamente yo le ayudo cabe mencionar que de mi salario yo también le ayudaba le ayudaba a pagar unas cosas pero está bien o sea no tengo nada a mí no me regalan ni nada ni coche ni fiesta ni nada sí yo nada más sigo requiriendo que se le dé continuidad a los puntos de cabildo que se toman porque tengo ya muchos recorridos que ni siquiera los han tomado ni en serio ni en cuenta ya voy a terminar mi segundo reglamento también quiero antes de entregarlo ver que ya está que ya está en el periódico oficial el de turismo porque pues sí pues si es que dicen que somos para legislar el único que ha legislado ahorita soy yo no creo que tú y yo no está pero curiosamente el de obra pública se subió a los 15 o 22 ya que tú y yo ya tienes tres meses y no se ha bueno entonces este ajá en esta quedamos que se iba a hablar no se hablaron de mis puntos en la anterior se quedaron de hablar también de los comedores de los perros que me solicitaron el presidente se comprometió así de de palabra porque es un hombre cabal de palabra iba a balizar la solicitud no fue mía tengo el oficio de las personas que me lo han hecho llegar este se comprometió no se hizo se esperó días han pasado lunes y lunes en que no se hizo este por ahí dije oh que era por mi calle si no quiere balizar ese segmento yo lo pongo o sea como yo compré la bomba como yo fumigué y no es fumigante era era cloro con agua este hicimos y después lo hicieron en la plaza usted replicó ustedes mismos replicaron en el atrio hay video hay video la misma la misma acción que yo hice entonces aquí no nos yo no hay no nos venimos hay no nos venimos ah bueno yo yo nada más digo lo que lo que se vio y lo que y lo que es es bueno que se repliquen las actitudes positivas eso es lo que deberían de replicar como nos lo han hecho ver últimamente y pues de verdad hay que ser bien honestos y bien transparentes Álvaro hay que ser bien honestos y bien transparentes todos porque de verdad uno el único delito que ha cometido es no concordar con el desfalque es no concordar con la oscura con las cosas oscuras y de una cosa que me ha caracterizado siempre a mi familia a mi papá y a toda mi ascendencia somos muy claros y muy decentes y créeme que yo no voy a venir ahorita a manchar esa reputación que tenemos de familia entonces de verdad quiero a mi pueblo y quiero que si surja de verdad no prometer y prometer y prometer y prometer para no hacer nada por eso tomamos medidas con la gente que de verdad quiere sumarse y aportar entonces a mi no me dieron ningún dinero a mi no me dieron nada simplemente la gente se empezó a sumar trayendo su cloro yo puse el agua nosotros compramos la bomba y así está vecinal todos los días en la noche se va a rociar con la cantidad que ya está indicada en las redes sociales que se rectificó de hecho cuando se rectificó las otras cargas ya se cambiaron inmediatamente así que la única carga que se utilizó que fue la primera fue en mi propiedad que es donde yo vivo mi casa que no tengo las escrituras a mi nombre ni nada pero es donde yo vivo es mi casa la casa es de mi mamá porque luego ya ven que luego Álvaro se va a poner a investigar que si paga el pregalo no pues yo no tengo casa a mi nombre pues y pues más que nada eso o sea permitir que la gente se sume por ejemplo había gente que quería traer unos árboles la tesorera y tenemos pruebas dijo que no que a través de ella tenía que ser todo y así tenemos la conversación y pues cositas de esas hay que permitir que la gente participe por eso en la vez pasada había pedido que se formara ya un comité de inclusión ciudadana para que la gente que puede hacer cosas por el pueblo lo haga pero no se le dio seguimiento cosa que en esta sesión se tenía que haber hablado entonces pido de favor presidente secretario que se incluyan los puntos que hemos venido arrastrando ahí están en las actas ahí están en los videos para que en la siguiente sesión de cabildo estén incluidos en el orden del día para que se le pueda dar salida porque están cortando mis funciones respondo a las actas a mí me anude parece que el cabildo es no parece el cabildo es lo que yo veo que es en contra de mí no es denuncia es en contra de mí yo sí les pido les pido que el cabildo se lleve para causas positivas y podamos servir al pueblo porque aquí como saben que están grabando y luego ustedes manipulan las grabaciones porque para ellos son expertos están en vivo están en vivo todas mis caras sí pero después les hace otro uso yo ya lo sé pues andas grabando la privacidad de todo el mundo porque ya los respondemos y yo no digo que voy a a ver a ver me cuidara por favor o sea si quieren respeto también den respeto y yo no estoy mencionando que yo voy a denunciar y que me voy a ir a una instancia pues ustedes se dedican a traer las grabadoras en el bolsillo andar grabando invaden la privacidad y luego a mí me ofendes dices que tu familia que mi familia de lo peor no te metas con mi familia y en los faces falsos ofendes a mi esposa ahí el que tiene la cámara que trabajaba aquí la gente que está con ustedes es la que maneja los tres falsos bueno yo no tengo a mí no compañero volvemos a lo mismo es que están diciendo me digan no no a ver compañero nada más que te estás metiendo con los derechos privados de una familia y tú estás diciendo que mi familia es de lo peor tú estás diciendo que yo soy literal un ratero eso es lo que estás diciendo compruébame estás diciendo que mi currículo es falso que yo no tengo currículo mira puedes hablar a la delegación de Iztapalapa que fui allá ahí está puedes ver puedes ver en el gobierno de la Ciudad de México quién fui y mis constructoras están registradas desde el 85 tienen RFC tienen RFC a ver compañero cuando toman la palabra pueden decir yo han tomado otros palabras el registro el registro federal de causantes es de muchísimos años lo que yo he hecho me ha costado mucho para que tú vengas a decir que yo no soy nada mira para tu información yo tengo muchas capacidades pero que yo no las voy a discutir contigo porque no es el caso esto es un cabildo pero el que tú ofendas a mi familia pues demuestra el dolor tú eres muy bueno para levantar falsos y muy buenos para traer una fotografía de una suburbana y decir que si no son si las suburbana son robadas compruébenmelo para eso está la procuraduría a ver yo estoy hablando yo yo soy muy educado por favor regidores volvemos a lo mismo yo soy muy educado yo soy muy educado si es educado no mierda porque en todo lo que llevamos de cabildo en todo lo que llevamos ahorita de la sesión jamás he hablado mal de su familia jamás he hablado sí pero vea lo que ustedes están haciendo yo no tengo yo no tengo yo no tengo trabajadores que en cuanto salgo a los medios me empiecen a descalplicar y yo no ando llorando por eso yo soy un hombre de la figura pública si hablan mal de mí correcto si hablan bien de mí correcto soy un presidente que está sujeto a la crítica a los comentarios positivos a la crítica de quien sea y mira que tranquilo estoy yo no tengo problemas estoy tan tranquilo que ve mira no me está temblando la mano ¿por qué? porque yo soy honesto y lo que yo tengo en el banco ahí tiene la fecha de depósitos que el dinero que yo tengo en el banco está antes de que yo llegara a la presidencia y mis cuentas bancarias ahí están mis propiedades ahí están mis propiedades ahí están son mías las propiedades son de mi esposa las de mis hermanos son de mi hermanos somos una familia que tenemos todo transparente y que yo con la cara en alto y de frente al pueblo camino por el pueblo bien porque yo no estoy robando nada soy el presidente soy el presidente que en la historia ha hecho más que ningún otro presidente soy el presidente que tiene una de una democracia en su camino porque los otros presidentes se la llevaban de aguertito y no tenían discusiones porque les daban nocas a las al cívico o cívica municipal porque le daban nocas a los regidores porque les daban mochadas y lo que ustedes tienen mochada yo no les voy a dar mochada que nunca nos vemos de mí bueno déjame hablar por favor es que está fuera de contexto y fuera de la ya no nos enfoques a tu apunto que te da a ver respondiendo lo que él dice porque él sí se mete a tintes personales a ver permíteme permíteme hablar yo nada más quiero que aquí quede claro que yo jamás he hablado porque yo no mencioné yo hablé de mi familia yo hablé a ver me permite yo hablé de mi familia yo hablé de mi conciencia tranquila de que yo no voy a venir a ensuciar mi familia si él se sintió agredido por algo ha de ser a ver permíteme pues a ver yo nunca le he dicho yo nunca yo no me mento a ver déjame hablar déjame hablar pues ya ve como no me deja hablar es que tú a ver yo no estoy es que en ningún momento en esta sesión de cabildos a ver Nacho le puedes le puedes pedir al presidente no a mí no le puedes pedir a no hablar mucho trabajar con el pueblo no andar ahí haciéndole algo a la larga como usted si no ya ves como ofende por eso le digo a los compañeros por eso le digo ofendiendo todos dejáme el hígado dejáme el hígado a ti por favor compañera a ver estamos en asunto no duermes por eso y por qué no le dices eso a él a ver Nacho Nacho también dile a él a ver a ver a ver a ver a ver a ver Roberto me quiera tú que te llenas déjame un poquito a ver Roberto me quiera tú que te llenas la boca diciendo que iluminaste que iluminaste que iluminaste todo que te llenas la boca tú que te llenas la boca diciendo que iluminaste todo porque no callaste al presidente porque ya están en una condición cada luminaria ni siquiera ha acabado a ver escúchame una cosa escúchame una cosa escúchame una cosa escúchame una cosa por favor regidor que ya no tiene la palabra yo le quiero que ya no está diciendo está diciendo que cada luminaria al pueblo le costó 11 mil 500 pesos cuando cada luminaria está cotizada en cuestión de lo que decía pues sí hay que hay que trabajar por el pueblo como lo hemos venido haciendo hay evidencia tenemos la forma muy peculiar de cómo trabaja un jiquilpense y de que somos unidos somos muy unidos yo soy jiquilpense a ver yo no le estoy diciendo yo nací aquí usted es un faraón y tiene la razón yo vine jiquilpense con lámparas yo ya terminé en ancho gracias de verdad no se puede hablar con el presidente por favor por favor siento la 7 37 de la realidad del juicio no habiendo un asunto que tratar se da por terminada firmando en las calles y terminaron y quisieron hacerlo muchas gracias bien amigos pues bueno es así como se llevó a cabo la reunión de cabildo déjenme decirles que el audio de aquí de esta sala es un poquito complicado no se puede grabar de manera con el micrófono ambiental tratamos de usar el micrófono boom para acercar un poquito más este un poquito más lo del lo del lo del lo de la actuación de cabildo así que pues bueno muchas gracias a todos por vernos estamos en vivo directamente desde la oficina del cabildo esta sala que se ha habilitado para cabildo le hace mucho falta un micrófono para que nosotros podamos en los celulares estar escuchando bien pero tratamos de acercar el micrófono este es el de nosotros que pudiste estar viendo que se metía tantito ahí en la transmisión y bueno más allá de todo dos horas y media de transmisión ininterrumpida la mejor opinión desde luego siempre la tendrás tú así que hasta la próxima y hasta pronto nos vemos amigos gracias por compartir gracias por estarnos viendo hasta la recuerda te invitamos a suscribirte a nuestros videos en vivo para que sigas recibiendo mayores noticias de nuestra ciudad te invitamos a regalarnos un like a nuestra página esta es nuestra página que nos ayudes a dar gracias nos vemos hasta la próxima bueno aquí se sució una discusión entre Gloria y el regidor y me a te lo demuestro bien permíteme me 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 demuestra me 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 Bien, pues bueno, ahí quedó este tema dimos la opción a todos y la opinión más importante es la tuya. Nos vemos, hasta la próxima Carlos Flores desde Jiquilpan, Michoacán transmitiendo en vivo, nos vemos